Y se encuentran con un show que hace Jean-Michel desde la casa de Maca. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va llegando y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va llegando y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Esto está maquísimo, toda libre con descarga. Papi en tener libertad, todo con iré, que es la casa de Maca. Todos vienen a Miami a pasarla bien, andan buscando un bachá. Y se encuentran con un show que hace Jean-Michel desde la casa de Maca. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va llegando y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va llegando y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. La Guarapachanga se puede bailar. ¡Oye! La Guarapachanga se puede gozar. Repite el coro. La Guarapachanga se puede bailar. ¡Oye! En casa de Maca se puede gozar. ¡Oye! La Guarapachanga se puede bailar. Repite la Guarapachanga se puede bailar. En casa de Maca, en casa de Maca, en casa de Maca, se puede gozar. ¡Oye! La Guarapachanga se puede bailar. ¡Oye! En casa de Maca se puede gozar. ¡Oye! En casa de Maca se puede gozar como hoy. ¡Oye! 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 no puedo parar Alejo ya anda solo ¿Y es grande? ¿Y es grande? ¿Y dónde está grande? Se nota que no es el mismo Dianely y Dianely Dije, estoy aquí en el lugar de Raciel y Dianely Mezzo ¿Eh? Parece que tuvo algo Algo que ver con una, no sé, que se encontrara En el Femito ¿Quién fue Mito? Que de mejor es pronto Salió el fin de semana con Dianely Dianely lo liquidó Lo liquidó Y lo toco con fiebre Lo toco con fiebre Que mala fama Dianely Maxi, Maxi Mira, yo dije, Dianely mira Me siento aquí, me parezco a Raciel y me hizo así Es expresiva, expresiva Es expresiva Podrillo Podrillo 800 Oigan, gracias a todas las personas que están conectadas ya en Facebook y en YouTube Buenas noches, muchísimas gracias Hoy tenemos otro programazo Hoy están con nosotros juntos por primera vez en el programa Heidi González y Eddy Borges Así que usted comparta, comparta para que no se pierda ni un detalle porque con ellos vamos a estar hablando de todo Están viviendo acá en Miami Hace unos días llegó Galea, la hija de Heidi Así que usted comparta, comparta Y recomparte Así mismo Así mismo Mira, vamos a ver unas imágenes de algunos de los trabajos de Heidi González Vamos a verlo Ahí está Ahí está Ay, yo, eso es Y Roelia Esto es de punto G Ay, yo, 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 yo gocé con punto G, yo hice dos ¿Verdad? Sí ¿Por qué yo gocé con punto G? Sí Eso fue el fin de semana Eso fue el fin de semana Era un vacilón, era un vacilón Sí, era el primer personaje Y el personaje de Roelia Sí, sí Pues vamos a estar hablando con Heidi y con Eddy de todo un poco Usted comparta, comparta, comparta para que no se pierda ni un detalle Oye, ¿me puede refrescar la memoria? ¿Qué cosa es el punto? Mira Mira, lo más importante es que tengas mucho cuidado con lo que tienes delante Y que nos dejes para por la... Esto que está aquí es mi puto, ¿eh? No, 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 tengo que ir ahorita para allá a empezar a darme un tazo ¿Pero tú sabes de dónde es esto? ¿Tú sabes de dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Barre ya! Los domingos ¡Barre ya! ¡Oye! Con Calotilla y tiene carne argentina asada ¡Los domingos! ¡Barre ya! Con Calotilla y tiene carne argentina asada Oye, pero mira que es lo que tiene en carne argentina asada La buena panadita, mira que rico en carne argentina asada Fuerza eso muchacho Con felicito carne argentina asada Y como dice el coro mi tío, carne en tirasada La verdad que es una carne deliciosa En Don Domingo Barrillada también tienen carnicería Que la carne es de primera, así que ya saben Tienen localidades, vaya para allá, para que coma rico Miren, y les tengo, porque después de comer bien en Don Domingo Usted tiene que llamar a VX Power Porque les tengo buenas noticias con VX Power Y Diana, ¿me puedes coger? ¿Qué cosa? Esa cajita ¿Esta cajita? Sí, esa cajita Miren, les cuento algo Y es que en VX Power no solamente puedes comprar tu producto Llamando al número que va a aparecer ahora mismo en pantalla También puedes ir a Amazon VX Power ya está en Amazon Sí, señor Sí, señor Y también tienes ahí en Amazon facilidades de pago Y si compras dos productos en VX Power Esta cajita con las ligas, son ligas tensoras Puedes obtenerla totalmente gratis comprando dos productos en VX Power Esta es mía, de mi propiedad ¿Pero para hacer qué? ¿Para ponértela en el pelo? ¿Para ponértela en el pelo? ¿Para hacer ejercicio? Para hacer ejercicio Para hacer ejercicio en diferentes fuerzas, ¿no? Exacto Todos los colores Esta es la más fuerte Esta es la más débil Pero ahí tienes para trabajar La más débil nada La más suave Bueno, exacto Porque esas ligas Puedes trabajar Ay, a mi chay Vamos a dar a mi chaya No, no, no Para eso necesito una más grande Pero ya sabes que si compras dos productos en VX Power Obtienes esta cajita con estas ligas totalmente gratis Y puedes llamar al 305-572-3189 O puedes ir a Amazon Ahí está Toda la información Tienen nuevos productos Y esto lo puedes encontrar en Amazon Y les cuento Vamos a ver una familia ganadora de la máquina VX Power Que vinieron acá Ahí están Ahí están Muchas gracias Muchas gracias Ellos viven en Orlando Y estaban por acá De visita Ahí está Mercedes y su esposo Y pasaron a recoger su máquina VX Power Así que una vez más Felicidades Miren Con Mercedes Me pasó una cosa Y es que yo casi No uso Messenger de Facebook Y Mercedes se estaba comunicando conmigo por Facebook Y yo No lo veo Realmente Esa es la verdad Y me había escrito varias veces Y Mercedes Dijo Esto es mentira No hay máquina Esta gente nos manda de regalos Y su mamá desde Cuba Que nos ve Le dijo No Ellos son unas personas muy serias No Insiste Insiste Y yo lo volví a escribir Y yo no contestaba Hasta que finalmente Ví Y dije Ay Dios mío Y le escribí Sí, sí Puedes venir hoy Puedes venir hoy Y dice que su mamá Por su mamá Que le decía Que sí Que son serias Que eso sí es verdad Se nos mami Me han engañado Que no Definitivamente Vas a tener que desactivar el Messenger A mí me pasa igual Yo la verdad El Messenger de Facebook Nunca Así que Yo ni hablo de eso ¿Qué cosa? Tú abres el teléfono Del milagro Sí, sí Calla boca Buenas noches Te he perdido De esa vaca Vente y peínate Que parece ¿Te peinaste? ¿Cómo? ¿Te peinaste? No ¿Te peinaste? Te pasaste lo debo Por la cabeza De acá No 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 Esto es Una suegra Querida Una suegra Que te quiere Una suegra Que te estima Que te sube la autoestima Sobre todo Todos los días Me dice Que delgadito te besa Sí Eso es una suegra Que te quiere Sigue creyendo La suegra te quiere Pero no es mentiroso Sigue creyendo Que chicharrón es carne Y que la suegra es familia Vea No 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 Buenas noches Gracias por estar ahí Bienvenidos Hay muchas personas conectadas En Facebook Y en Youtube Quiero aprovechar Hacer una parte rapidito Lo quiero robarles mucho tiempo Pero Hay muchas personas Que me han escrito Preguntándome Por mi hijo Ian Carlos Que aún está en Guyana En el proceso Para venir para acá Y Yo siempre respondo A todas las personas Pero son muchas Las que me escriben De verdad Sobre Preguntándome por él ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha llegado? Y Bueno Yo también tengo mucha angustia Porque Llega ya el día Que pueda estar acá con nosotros Pero aún Está en un proceso Que le llaman Proceso administrativo Que Dicen que demora De tres a seis meses No dan mucha explicación O sea No tengo mucha información Solo dicen eso Y los casos Otros casos similares Han demorado ese tiempo Ya Ian Carlos Lleva Cuatro meses y medio Casi cinco meses En Guyana Yo He decidido Viajar este fin de semana Para estar con él Y darnos un abrazo Que yo creo que nos merecemos Nos debemos Para darle un poco de apoyo Él está allí solito En Guyana Y Viajaré este viernes Muchas personas Me lo decían ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Bueno No había ido antes Porque es costoso Yo estoy pagando O sea Nosotros Con la ayuda De la ayuda De Maca Que Me pone parte del dinero Me ha ayudado todo este tiempo Yo estoy pagando Su estancia allí Es casi una renta Son más de mil quinientos dólares Mensuales Que estoy pagando Por el lugar El hostal Donde él está Con la comida Y todo lo demás Imagínense todo lo que eso implica Y un pasaje a Guyana Me pone todos Mil doscientos dólares Imagínense ustedes Pero bueno Por un hijo Uno hace Lo posible Y lo imposible Y yo creo que ese abrazo No tiene precio Y voy Allá A la ciudad Pero Queda poquito Mañana A esta misma hora Ya estamos abrazados Ya queda nada Ya estoy anunciado ¿Estás feliz? Sí Mucho 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 Cuéntame Demasiado Cuéntame Y cuéntale a las personas Que preguntan todo el tiempo Que preguntan muchas personas por ti Eh ¿Cómo te sientes ahora? Sé que has pasado por momentos Sé que Bueno Obviamente Hemos estado En momentos más difíciles De crisis Donde te has sentido un poco mal Por el tiempo que llevas allá Pero ahora mismo ¿Cómo te sientes? Papi Me siento bien Tranquilo Eh Esperando que llegue mañana Te tengo muchas ganas Darte un abrazo No era donde pensábamos Que iba a ser Pero bueno Va a ser aquí Y va a ser igual de De lindo vez Después de casi ya Vamos a hacer dos años ya ¿Hace dos años no nos vemos bien? ¿Dos? En diciembre En diciembre hace dos años Cierto Hace dos años que ya no nos vemos ¿O pasa el tiempo? Sí, sí Eh Bueno Pero a esta misma hora Mañana Con el favor de Dios Vamos a estar Abrazados Me voy a quedar allí En el hostal contigo Para dormir juntos Sí Así que báñate Báñate bien Ya tú estás grandecito Báñate bien Te afeitar tu calabina Te llevo unas sorpresas Unos regalitos Y Yo quería llevarte a tu hermano Quería llevarlo Pero No se puede No se puede Están muy caros A Irene le cobran El pasaje Como si tuviera Mitad de mi edad Digo decir Mi tamaño Mierda Si fuera tamaño A lo mejor no le cobran El pasaje Como si tuviera Mi edad Antes Cuando me dijiste Lo de la sorpresa Que yo Lo que me imaginé Que era mi hermano Pero bueno Ya sé que era mi hermano No eso Pero la vas a disfrutar mucho Bueno Pero ya Que empiezan a adelantar No puedo ir con el niño Pero yo estoy seguro Que en vez que viene No veo el otro día Estás aquí Si Dios quiere Ojalá ¿Tú te imaginas Qué regalo tan grande Nos daría la vida Después de haber pasado Por esta industria De cinco meses En espera De que el sábado Estando yo allí Con un e-mail Diciendo Ya venga A buscar la visa Pues eso sería Y podamos ver juntos Por favor Todas las personas Que están conectadas Sé que hay muchas personas Y deben estar escribiendo Porque son muchas personas Que lo escriben Pongan sus buenas libras No pongan malas energías Perdón Yanka Disculpe Te digo Que papi Que a mí también Me escriben mucho Y gracias a todas esas personas Que siempre están pendientes Y mandándome mensajes Bonitos Hace poco El periodista Ernesto Morales También Ernesto hizo Una directa Y un video tuyo Lo puso Habló con una abogada Además Gracias Ernesto También Y después me llamó Gracias a todas las personas De verdad que escriben Y ponen su buena energía Yo creo en la energía Creo que la energía Es muy importante Pongan de ahí Toda la mente positiva Para que Para que a lo mejor Pase eso Porque a lo mejor Puede pasar eso Bueno no Quiero poner Mira Por ahorita Te quería mandar Un regalo para allá Pero por ahorita Está sin viento Y entonces No tengo nada Un regalito para darle Espera porque creo que Giancarlo Está Nos escuchas bien Está frisado Escucho 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 Ok Sí pero se quedó La imagen congelada ¿Eso fue? Sí, sí, sí El internet Es el internet De allá Debe ser De él Muy lento Mira a ver Si te desmolestas Te vuelve a escuchar Él escucha bien Él escucha Él escucha Sí pero no tiene las reacciones Se va a perder la reacción Y si se A ver Mira Giancar Escucho 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 Muévete un poquito De allí Pégate al Wi-Fi Busca donde está el Wi-Fi Dale Lo vas hoy No Es que evidentemente tiene como un delay Es un Ahora Te decía Coralita te tiene un regalo Te tiene un regalo Que te va a hacer ahora Aquí Ella Aquí Sí te voy a hacer un regalo Pero en nombre de tu papá Dice No crezca mi niño No crezca jamás Los grandes al mundo Le hacen mucho mal El hombre Amisiona cada día más Y pierde el camino Por querer volar Sigue siendo un niño Y el más dormirás Sin guerras Ni máquinas De calcular No crezcas mi niño No crezcas jamás Qué lindo A mí me regalo a tu papá Qué lindo No, tengo muchas ganas de ver a mi papá Claro, claro Claro, lo sé, lo sé Aquí estamos contentos Contento Yanky Mañana por favor Quiero que graben absolutamente todo Desde que tu papá llegue Todo lo quiero grabado Todo quiere saber de la enferma La señora Yanka Yanka Mi amor Dicen que espéralo mucho Espéralo poco Lo más importante es que al final va a llegar Un beso grande Y tranquilo Que todo el tiempo de Dios es perfecto Tranquilo Yo sé que es duro Estoy tranquilo Estoy tranquilo Y con mucho ánimo No Oye Gracias Bueno Gracias Gracias Nos vamos a ver Ya mañana Esta misma hora Estamos ahí juntos Y a esperar ahí El tiempo que falte La opción Si no puede ser Regresar a Cuba Esa no existe Así que para eso Te llevo unos cuartos calzoncillos Para que cambien Orecito Tú te fuiste con tres calzoncillos Yo fui para ahí por 15 días Y llevo cuatro meses y medio Esos calzoncillos Están fritos Cuando tú llegues Yo te voy a hacer un cuento De calzoncillos ¿Caben eso? Te amo Besito Yanka Te queremos mucho Nos vemos Tomorrow Besito 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 Además Le va a ser muy bien A él Sobre todo Que está solito Pero para Jan también Porque Iré es el pequeñito Pero Jan Carlos Ha sido el pequeñito Durante muchos años Para Jan Y él ha estado siempre Muy pegadito a Jan Así que sé Que se van a disfrutar Estos días Son poquitos Pero van a ser intensos Y se lo van a disfrutar Claro que sí Claro que sí Y bueno, oye, ¿tú sabes que mañana abre la tienda? Mañana vamos a regresar a Gala. Mañana, mañana, mañana abre la tienda. Esto es de allá, por supuesto. Claro que sí. Un baby doll, dice Arely cuando me vio. Un baby doll. Grace and Gala, que es de donde nosotros nos ponemos todas nuestras ropitas, que nos encanta por lo cómoda, por lo linda, por las diferentes opciones que tienes. Tienes muchas opciones. Tienes vestidos, tienes pantalones, tienes salla, tienes ropa de lino, tienes ropa de algodón. Tienes zapatos, tienes carteras. Sí, no. Y ahora la tienda con lo nuevo y tienes accesorios. Accesorios también. Muchos accesorios. Así es que ya saben, mañana abre la tienda. Y también puedes seguirlo por Instagram, Grace and Gala. En Instagram, ahí está el número de teléfono, 786-612-7637. Puedes llamar, puedes conectarte en los live, estar pendiendo su Instagram de cuando sacan ropa nueva, que por ahí se va mucha. Sí, señor, hay que estar y en los live se fue casi todo. Pero bueno, nada. Felices, felices de esta realidad. Sí. Para allá vamos mañana. Para allá vamos mañana. Como a las once y pico. Ajá. Ajá. Ella siempre quiere pegarse. Ajá, claro. Al que buen árbol se arrima. Claro que sí. Yo estoy de antónico o son girasoles, pero azules. No, tío. No son girasoles, son flores. No son. Claro. No son. No, mi amigo. No, yo decía, pero yo me voy a abrir a musculito. Sí, tío. Tú tienes que ir a verte varias cosas también. Al paso que vamos. Tío, usted es casado. Déjame ver. Miren, y hablando de cosas buenas que nos suceden a nosotros, por acá tenemos una muy buena compañía. Muy buena. Y me voy para allá porque aquí está el doctor... ¡Lubi! El hombre más bajito. A ver, párate, párate. Por favor, miren eso. Miren eso, miren eso. Miren eso. Pero, miren con chocolate Muchas gracias Y con el chocolate Hay que Lavarse los hiechos Por aquí serviditos de dientes Muy importante Muchas gracias Que bien Gracias Que fino el doctor Me muero Aquí estamos hablando Con dos de sus pacientes Muy felices Que son Dianelis y mi mamá Bueno, tu mamá Se suelta bastante bien Mi mamá, sí, mi mamá Ah, bueno Mi mamá, quiero decirte Que en la primera visita Que hizo a Sunset Acá, en la que está en Kendal Yo pasé una vergüenza Ajena Porque se portó muy mal Mira, tenemos más de 1300 personas Conectadas ahora mismo Y quiero que lo sepan Que ella Se portó muy mal En su primera visita Porque estaba muy nerviosa Yo no me porté mal Estaba nerviosa Gracias doctor Pero sinceramente Después del procedimiento Que le hicimos Que estábamos asustados Porque tú me habías metido Tremendo miedo Y dice Mi mamá es muy nerviosa Hay que darle cuatro pastillitas Para calmarla Y mueve mucho el pie Y dice Mami, pórtate bien Y hasta ahí Mami, no me vayas a hacer Pasar pena Y tú te fuiste Y sinceramente Me quito el sombrero Usted se portó Súper bien Entonces es ella La cantidad Nada, pero todo fue bien Igual que a Gabely Brito Que le estamos haciendo Procedimiento Yo hago así Como tu tía Ya yo lo he contado Lo sabe Todo el mundo Sabe que yo estoy en el proceso Estoy con las provisionales Con las provisionales En este momento Y ya pronto Yo espero que ¿Para cuándo? Bueno Sí, sí Pronto Vamos a decir pronto ¿Y yo para cuándo? Pronto también Ya de pronto No, qué bueno Bueno Para todas las personas Que están conectadas Muchas personas Lo conocen Es el Dr. Lubin Que tiene dos clínicas dentales Sunset Smile Creation Una está en Hialeah Y la otra está aquí En Kendal Muy cerquita Y tengo que decir Que Mucha gente no lo sabe Porque tampoco Esas dos clínicas Van a tener una hermanita ¡Wow! Claro, es que Seguirá fundiendo ¿Dónde se puede decir? Cerca Va a estar cerca Ok Estamos todavía Pero yo siempre Cuando hablamos De Sunset Hablamos de que Las personas Y te digo Porque me toca De cerca Por mi mamá Y por De Anelis Lo feliz Que se van Porque además Se van con una sonrisota No solo Mi mamá Y de Anelis Porque he visto Las personas Que hacen Un diseño De sonrisa Y del cambio Tan grande Y de lo bien Y de lo bien Que le queda Se emocionan Y lloran Por el trabajo Que usted hace Yo y mi esposa Empezamos Abrimos la clínica En el 2006 En el 2006 Abrimos la clínica Y Bueno 2016 Disculpame Abrimos la clínica Queriendo que los pacientes Se sintieran bien Se sintieran cómodos Que fueran un lugar Donde no tuvieran miedo Porque todos tenemos miedo Incluyéndome a mí Yo de por sí No me dejo anestesiar Ni hacer nada Sino por mi esposa O por mi mejor amigo Que son los que me trabajan En la boca Pero 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 No se va a dar anestesia Pero Ese es el miedo Tan grande Que tienen las personas A los ruiditos O A las caras Amargas Que tienen las personas Cuando entran a un dentista Erran la día Y yo le dije O sea Vamos a crear un ambiente Donde el paciente Cuando entra Sienta música Tome su cafecito Se sienta en casa Porque si vas con miedo Sales de la clínica Y vas a tener más miedo No le explican nada A los pacientes Muchas personas Que conozco Van a las oficinas dentales Vienen a mí Pero no te explicaron eso Hay que explicarle al paciente Hay que tener un sentido De humanidad Hay que tener un sentido De relajamiento Para que un paciente Pueda ir a una oficina dental Se sienta bien Se sienta cómodo Y se puede hacer Su tratamiento A final del día Claro Mira Hay una seguidora de nosotros Mercedes Rodríguez Chu Que nos sigue Todo el tiempo Y acaba de llegar De Sunset Está en su casa Acaba de llegar De una de las clínicas Y tiene cita el día 7 Le dieron cita Para el día 7 Para el día 7 De ser parte De esa familia Porque así Le podemos brindar Un mejor servicio A nuestros pacientes Ya que Si yo digo Ustedes Que son personas Que están constantemente Adelante de una cámara Se atrevan A hacerse un diseño Solísima conmigo Sabiendo que vienen De un buen laboratorio Y los resultados son buenos Es lo mismo Que van a esperar Las personas Comunes normales Que vienen de la cámara Ay pero tan lindo Oye de verdad Que yo he visto videos De personas así Que se rajan Y cuando tú le pones El espejo delante Hacen Y yo a veces me digo Le enseño o no le enseño Y yo creo que yo nunca Le he enseñado a ningún paciente Un diseño de sonrisa Antes de verse En el espejo A no ser que yo vea Algo muy Muy que diga Bueno quiero que Tengo que enseñárselo primero Para que me dé lo que hay Pero normalmente Si me lo enseño Los pacientes no saben Nunca lo ven Hasta en el momento Que se ven Porque eso me lo pregunta mucho ¿Tú no lo enseñas a los pacientes? Nunca lo enseñan a los pacientes antes Porque yo pienso Que el trabajo que se hizo Es un trabajo bueno Es un trabajo que le va A el perfil Y a la cara de la persona Y yo confío En el trabajo que se hace Y cuando el paciente lo ve Es donde veo La gran diferencia Que de verdad Es un cambio de vida Para la persona A mi me llamó mucho la atención Perdóname Y esto no estaba Ni siquiera se lo había comentado A María Carla Cuando tú me dijiste Que mis coronas eran Como de hombre Que tenían una Una anatomía de hombre Hay dientes de hombre Y hay dientes de mujer El problema es saber Cómo trabajarlas Hay muchos laboratorios Que no tienen ese concepto De ver coronas de hombre O coronas de hombres Son coronas anchas Coronas cuadradas Son coronas dientes de hombre Naturalmente Coronas de mujeres Son coronas más ovaladas Más estrechas Más estéticamente Va a estar la cara De una mujer Claro Si tú no tienes el concepto Eso El laboratorio No tiene ese concepto Sinceramente No No terminas Con un buen trabajo Y nosotros Gracias a Dios Hemos cogido ese concepto Y hemos tratado De dárselo a nuestro cliente Y por eso Que se van contentos Claro ¿Qué? Sí Ven acá ¿Cómo tú haces? Entre Dos clínicas La familia Dando muela con lubín Dando muela con lubín Sí señor ¿Cómo hago? ¿Cómo haces? ¿Y qué es dando muela con lubín? Para que las personas También se enteren Que no lo haya visto Bueno yo creo Que yo me levanto temprano Yo Bueno O me levantan Mis hijos me levantan temprano Muchas veces A mí me levantaron A las 4 de la mañana ¡Oh! Sí, sí, sí Uno de 7 años Tengo una niña de 3 Y sí me levantaron temprano 4 de la mañana Y yo creo que ya Después que tú te levantas Y tú vas a tu trabajo Queriendo y amando Lo que tú haces Yo creo que el día Se hace largo Yo voy temprano en la mañana Yo trabajo entre las dos oficinas Dos días trabajo en Jalía Dos días trabajo en Kenda Y aparte de eso Estoy haciendo las redes sociales Aparte de eso Hago dando buena con lubín Aparte de eso Estoy entrevistando personas Sobre un convé Me gusta lo que hago Y yo creo que eso Es lo que me impulsa A día a día No cansarme Sinceramente ¿Y dónde vemos Dando Muela con Luis? Dando Muela con Luis Es un proyecto Que surgió en Univista TV A través de Carlucho Yo empecé con Carlucho Y de repente me dijeron ¿Tú sabes qué? Tú quisieras hacer un programa Donde un dentista Entreviste A celebridad Que ustedes están invitados Dentro de poco Vamos a hacer Ay, 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 ay Cuando es terren Y ustedes no se van a quedar fuera de esto Y yo dije Tú sabes que Estoy cansado de sentarme Y hablar de dentista Hablar de medicina Hablar qué cosa El colesterol La diabetes No, no Vamos a hacerlo diferente Vamos a hablar de dentista, vamos a darle tips dentales a los pacientes, vamos a conocer un poquito más la oficina dental de Sonser, pero a la misma vez vamos a conocer a Maca, a Janely Frito, a tu mamá, vamos a ver qué tipo de personas son y de dónde salieron, porque muchas personas pueden conocer a Maca, pero dónde ha sido Maca, cómo se creó Maca, cuál fue el motivo que ella se quiso de ser actriz o hacer teatro, esas cosas no muchas personas las han lanzado. Y yo, a la persona que entrevisto, trato de sacarle todo eso, no solamente chisme, emprete, que ya estamos cansados de eso en la ciudad, pero saber de la persona. Y aparte de eso, tengo un segmento que se llama Amuela Indiscreta, donde sí le hago una pregunta indiscreta a todos los invitados y la tienen que responder sí o sí. Ah, sí o sí. Pues ya saben, el doctor es un todoterreno. Ni baila, baila, hace lils, hace doblaje, hace de todo y hace unos dientes. Doctor, además del diseño de sonrisa, ¿qué más? ¿Cuáles son los otros procedimientos? Bueno, la oficina dental consiste, nosotros tenemos dos oficinas, en este momento trabajamos con cuatro asociados, mi esposa es la cirujana, la periodontista de la oficina, tenemos cirujano macilofacial, tenemos tres endodontistas, tenemos higienistas en las dos oficinas y hacemos todo tipo de procedimientos. Yo como dentista general, hago todo tipo de procedimientos y lo que ya esté fuera de mis manos, lo refiero a los diferentes especialistas que tenemos. Pero todo en casa, no se manda nadie para ningún lugar, lo mismo hacemos implantes dentales, dentaduras completas sobre implantes, diseño de sonrisa, coronas, puentes, dentaduras completas, emblancamientos, limpieza profunda, empastes, hacemos todo tipo de procedimientos, incluidos también cirugías mayores, que por eso tenemos los cirujanos macilofaciales. Y tenemos todas las oficinas prácticamente equipadas para poder hacer todo tipo de procedimientos. ¿Por qué eres dentista? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué llegaste a estudiar esa carrera? ¿Por qué eres dentista? Por un trancazo que me digan dos dientes en la piscina de la Universidad de Miami cuando tenía nueve años. ¡Ay, me copiaba! ¿Dos diez años? Yo era nadador cuando era niño y estábamos haciendo, yo me acuerdo que estábamos haciendo un... 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 un trail, como un... Entrenamiento. Un entrenamiento. Estábamos haciendo y por alguna razón yo leía la boca abierta o me estaba viendo debajo del agua, no sé qué pasó, que le diga al fondo de la piscina. ¡Ay! Me partí mis dos dientes a la mirada, yo mismo con el susto recogí los dos dientecitos. Yo me acuerdo que un señor muy, muy viejo frente a la universidad fue el que puso los dos pedacitos de dientes para atrás y en ese momento dije, ¿cómo fue que este señor me pudo poner esos dos dientescitos y nunca se me pusieron de color tinto? Siempre estuvo... yo tenía un gap más grande que el que tiene Alexis Batella entre los dientes. ¡De verdad! Pero yo dije, me voy a ser dentista, con dientes es roto, un gap grande, yo creo que es el momento de hacerme mi diseño. Entonces yo me hice mi diseño, los patrocinadores de adelante y eso fue lo que me puso a querer ser dentista de los nueve. ¡Qué bien! Yo siempre luché poco a poco para hacerme dentista, conocí a mi esposo en la universidad, no siendo dentista todavía, ya hace quince años que está moxado, con dos hijos y los dos queríamos lo mismo, o prácticamente construimos este pequeño lugar que llamamos Ones Malo Patients. ¡Qué lena! Pues mire, ahí está el número 305-595-5655, puede llamar con toda la confianza porque además de que lo van a atender bien, le van a dar realmente lo que estaba explicando el doctor, de toda la explicación que ellos te dan, de todo el procedimiento que te van a hacer, lo viví yo con mi mamá. Todo, absolutamente todo, sin nada por atrás, no, no, no. Ellos te explican absolutamente todo como es y la verdad que yo me lo estoy muy tranquila. El problema es que yo pienso que hay una desinformación tan grande cuando se trata del dentista. Muchas personas van al cardiólogo y saben hasta la última vena que tienen en el pie. Pero uno va al dentista y no se sabe el número de los dientes. ¿Qué? ¿Los dientes tienen el número? A mí me gusta educar a los pacientes que cuando vayan a la oficina sepan de la A a la Z lo que se va a hacer, ¿por qué se va a hacer? Y si no entendió, yo se lo dibujo, yo se lo trazo, llamo a otra persona para que se lo explique si no me entienda a mí. Por lo tanto, que el paciente no se sienta como frustrado, porque primero es un procedimiento que a las personas le tienen miedo. Segundo, es algo que tiene que hacerse porque por eso me gusta mi profesión, porque todo el mundo tiene que venir a que es así al final del día. Y tercero, es un trabajo costoso, vamos a ser realistas. Entonces, a mí me gusta que las personas se vayan sabiendo y educadas para que puedan tener una buena decisión. Aparte de eso, la primera consulta es completamente gratis. Ok. Eso es bueno. Aparte de eso, tenemos muchas compañías de financiamiento. Tenemos seis compañías de financiamiento con 24 meses sin interés y cero down payment. Aparte de eso, a los pacientes que vienen fuera del estado, que se van a hacer un diseño suriza, o cualquier tipo de procedimiento le estamos regalando, completamente gratis, de una a tres noches, completamente gratis, un hotel cerca de la oficina para que se puedan quedar, si así vengan de Tampa o de Orlando. Aparte de eso, a todos los pacientes que se estén haciendo un diseño de sonrisa de la boca completa, SonSensuAvacuation este año, está regalando mil dólares cash después de su procedimiento para que se lo gasten en lo que le da la gana. Siempre estamos tratando de dar los incentivos para que los pacientes se sientan cómodos cuando vean la oficina. Guau, o sea, o sea, doctor, Luis. Disculpa, yo puedo decir que vengo de lejos. Mucha gente ha tratado eso para hacerse su luna de bienes. O sea, eso del hotel, porque yo lo vi en unas historias, pero yo pensé que era por un tiempo determinado. Eso es siempre, siempre, y lo de los mil dólares, ¿hasta cuándo es el regalo? De los mil dólares no es determinado hasta cuándo, yo creo que hasta que mi mujer me dirá, oye. Mira, dice perfecto. Pero ya que se ha beneficiado de eso, y eso es lo que me gusta, que los pacientes no le cogen miedo al dentista, porque saben que se van a beneficiar de otra cosa. Y se hacen sus tratamientos ahora que al final del día es lo que hemos hecho. Así mismo, dice Marbeli Rodríguez en Facebook, voy a ese dentista. Pues vaya para allá, 100% seguro, tenemos más de 1.500 personas conectadas, gracias. Ahí tienen el número 305-595-5655, el Dr. Lubin y las dos clínicas de Sunset Smile Creation, la tercera está por venir, ya lo vamos a decir, ¿dónde? Recomendada 100%, gracias. Gracias a ustedes por invitarme, y están invitados a Dando Buena con Luvizo, dentro de poco. Sí, sí, sí. Yo doy muela, cuando yo tenga todo, ¿cómo va? ¿A qué hora va a salir el Dando Buena? Dando Buena con Luvizo, todos los miércoles a las 6 de la tarde, por Univista TV, y ya hemos entrevistado a varias personas, hemos entrevistado ya a Claudia Bardea, a Goncó, a Lucho, a Alis Sánchez. Que a Claudia es tu primogénito. Ah, ok. A Claudia es tu primogénito. No, Claudia, creo que está demorada en mi, pero no te voy a hablar en todas las veces. Pero es un buen programa, ayer les entrevistamos a Yurán también, a Yurán Luna. Sí. Eso es un programa que poco a poco está... Claro, claro. Y lo que me gusta es que las personas están conociéndolo a ustedes. Claro. No solamente sabiendo, Chime, Breta, como dicen, sino conociendo a la esencia de adónde se formaron ustedes, de adónde se formaron. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Una vez más, La Casa de Maca. Y ahora mismo nos morimos de la vergüenza cuando nos paramos al lado de nosotros. Un besito. Un besito. Para allá vamos. Para allá vamos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Ay, qué bien. Oiga, usted comparte, porque Heidi González y Eddie Borges están parqueando. Así que, comparta, comparta, comparta. Esto está, espérate, porque por acá ya tengo 1.100 personas conectadas en YouTube. Dice, y recién no está por ahí. Toquitín Delgado. Apareció. Ay, Toquitín. Dianely te compre un tacana todo el tiempo. Todo el tiempo y nunca apareció Toquitín. Eres un falsante o una falsante, no sé. No te vimos y dijiste que ibas allá. Anis Rosales, buenas tardes. Me acabo de suscribir. Muchas bendiciones. Carlos Cardoche, viernes pasado. ¡Ah, Carlos! Carlos Cardoche. Viernes pasado me retiro. Me retiro. El lunes fue mi cumpleaños y hoy cerramos con broche de oro con ustedes. El mejor programa de las redes, la Casa de Maca. Buenas noches y bendiciones desde Los Ángeles. Gracias, Carlos. Y felicidades. Y dice vivir la vida. Por fin llegó el chico que está en Guyana. No, hablamos con él al principio del programa. Ya mañana va para allá. Dice Belmari. Me encanta su programa. Bendiciones para todos. Dice Angelita. A Coralita se le fueron hasta las arrugas. Buena vibra en la Casa de Maca. Y está muy enseñadora. Está muy... Escotadita. Dice Joel Manresa Contreras. Excelente, doctor. Espero recibir su servicio pronto. Joel, el paciente de Tampa. Muy bien, muy bien. Hola, saludos desde Barcelona. Besitos. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, pero Nayvis Díaz. Saludos desde Nebraska. Bendiciones y mucha energía positiva. Besos. De Nebraska. Besos. Gracias. No se come carne de oso, se come carne de vaca, porque Felito siempre está con nosotros. Dios, Soti González. Buenas noches. Qué lindas besitos. Gracias. Gracias. Saratnay de la Rosa Romero. Hola, muy buenas noches. Desde Santa Clara, Cuba. Muchos besitos para todos. Muchos besitos para ti y para todos los cubanos que nos están viendo ahora mismo desde la isla. Pues muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas ahí. Comparta, comparta, porque ya los invitados están llegando. Heidi González y Eddie Borges están llegando. Así que usted comparta, comparta, comparta. Diana, cuéntame, ¿qué tienes para decirme? ¿De qué? ¿De qué? De Golden. ¡Ah! Muchacha, mira, cállate la boca que yo tengo a alguien que no me deja vivir. Bueno. Cuando vamos, cuando vamos, cuando vamos. Bueno, a ver. Dice ese sitio. En el primer programa fue en el segundo que estuvo la doctora acá. Yo creo que fue en el segundo. La semana pasada tuvimos acá a la doctora García, que es la que lleva Golden Cosmetic Center. Señores, esa es una clínica donde además de que ella como médico tiene la parte estética, que tiene una tecnología muy avanzada, lo último, lo último, lo último en procedimientos no invasivos, como el Morphys, que es, porque ella es la que lo sabe explicar bien y cada vez que ella, y cuando ella venga, más personas van a querer saber cómo es esto en realidad. El Morphys, el Humeka, que es para quitar manchas de la piel, que las quita. ¿Por la humeka? No, 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 no. Tiene el Evil X, que es para acá, para la barriga. Ese queda que no trabaja. Tiene las inyecciones para bajar de peso, Niro de la Rúa, se las está poniendo. Llevo, bajó 16 libras en un mes. Sí, ahí tenemos fotos de antes y después de hacerse procedimientos como el Morphys, como también, mira, hace unos labios preciosos, preciosos, preciosos. Nunca lo había dicho, lo voy a decir por primera vez. Los míos me los hizo ella. Muy bien. Se te ve muy natural. Es natural. Es muy natural. Así mismo. Nadie se había enterado. Nadie. Es que se ve muy natural. Te lo juro, no se lo había dicho a nadie. Ahora lo publiqué en la prensa. Me da igual, chiquita. Pero se ve muy bien. Se ve muy bien. Entonces, ya saben, la doctora Liana y García, ahí tienen el número de teléfono, 305-267-5317. Llamen, pregunten, todo lo que quieran. Y ella está ahí para todos esos servicios maravillosos que tiene. Ok, y si usted quiere tener unos buenos agentes de seguro, como los tengo yo, ahí les va a aparecer el número en pantalla para que usted pueda llamar a mis agentes de seguro. Ahí está, 305-632-2004. Ellos trabajan con todos los seguros acá en Estados Unidos. Y hay algo que yo no sabía y siempre se los comento porque para mí es muy importante. Y es que uno espera el enrollment en noviembre para el Obamacare. No tienes que esperar. Todo el año usted puede, en todo el año usted se puede enrollar en un seguro médico. Ahí está, 305-632-2004. Tienes que buscar agentes como los míos, no es por nada, pero los míos son muy buenos, que estén bien capacitados y te expliquen absolutamente todo. Porque luego, a la hora de hacer los taxes, pues pueden venir las multas y ellos te explican absolutamente todo. No importa tu estatus legal, no importa tu situación médica. Solamente tienes que llamar al 305-632-2004 porque ellos en todo el año tienen la solución para tu problema. ¡Sí, señor! Como tenemos personas conectadas, como tenemos y están preguntando que más de 1.700 personas conectadas y ya, ya me acaba de escribir, Eidy, que están ahí. Ya están ahí, ya están ahí, ya están ahí, ya están ahí. Entonces, deja ver porque a lo mejor no se dan cuenta que tienen que tocar el timbre. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver por qué. A ver, dice Rosibel Piñón, hello a todos, besitos. Dice Idani Suárez, buenas noches. ¡Mira, ahí está! ¡Ahí 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 está! Yo me acuerdo que puedes llevar a Galilea para otros que chinos. dormida. Se nos durmió. Gali, ¿quieres ir a jugar con mi hijo? Si. Dale, corre. Ah, ven, ven, yo te llevo, Gali, ven. Cuidado. Cuidado, ven. Llévala, porque. Deja que iré a Galilea. Caballero, los gritos se van a sentir aquí. Bienvenido. Gracias. Ay, bienvenido. Mira cómo iré. Una amiguita. Qué alegría, caballero. Yo estaba loca por venir y a encontrarte aquí, mi amor, después de tanto tiempo. Qué rico que están por acá. Qué quieren tomar? Vimito, jugo de manzana de mi tío, jugo de manzana de Edith, ¿no? Y el vino, mi amor. Dino, yo también. Pasa algo muy raro y es que todo el mundo se lleva así tu jugo de manzana. Sí, chico. Todo el mundo quiere. Los jugos de manzana no se leen jugo. Y ya, tú verás, ahora le voy a poner un sur. Que eso va al muerto. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú quieres vinito entonces? Sí. Una copita de vino está bien. Oíste tío. Sí. Edith quiere vinito. Perdón, perdón, perdón. Aquí tenemos, tú sabes, esto, disculpa. Ay, ay, ay. Perdón a limbo de espía. Eh, de, de buscaría este. Oh, hay para escoger y yo. Sí, sí. Hay para escoger. El número. No, este lo trajo el doctor Lubin. Y este lo trajo el doctor Lubin. Oye, yo también quiero, ¿sabes? Sí, quiero. Ya que están repartiendo. A cualquiera de los dos. Un rico vino y bacana. Perfecto. Ahora mismo. El incidente de los jugadores. No es exigente en cuanto a la calidad. No, pero de verdad que qué feliz que estén acá. Ay, sí. Gracias a usted. Yo estaba súper contenta. Cuando me invitaron al programa, le dije, vamos para allá, pero de cabeza, fíjate. Por cierto, qué grande Galilea. Ay, sí. ¿Te acuerdas? Porque no me he visto así. Con la panza así. Exacto. Yo tengo una foto con tu panza así. Tengo otra con Galilea, que es una bebita, mi madre. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! Tú la has visto en todas las facetas. En todas las facetas. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando con esta pareja hermosa. Vamos a hablar de todo porque acá tenemos la oportunidad de tenerlos junticos. Así que nos vamos a entrar. De chismes de ustedes, de ustedes y de todos. Sí, de muchas cosas. Hay muchas sorpresas. Así que vamos a hablar de todo con Heidi y con Eddy. ¿Están listos para hablar de todos? No se vayan, no se vayan. Pues allá vamos. Vamos a comenzar un poquitico con Heidi. Heidi, tú estudiaste en la ENA. Ok, sí. ¿Por qué tú escoges actuación? Bueno, es que yo desde chiquitica siempre me gustó el mundo del arte y la actuación siempre estuvo presente porque desde que estaba, bueno, en Ciudad Libertad, que fue la escuela donde trabajaba mi mamá, hacían unos festivales que se llamaba el Festival del Cuento, donde todos los niños participaban en obras de teatro. La primera mía fue a los cuatro años de edad. Recuerdo que no sabía leer y mi mamá me tenía que leer la obra para que yo me la aprendiera y después poder dramatizarla. Así fue mi primera obra de arte, mi primera obra de teatro. Y así empecé año tras año a estar en este festival y la verdad es que nunca más me quise bajar de un escenario. Después tuve que decidir qué carrera elegir. No me gustaba nada de lo que bajaban de las carreras y yo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar actuación. Y nada, me presenté en las pruebas de la ENA y lo probé. Siempre fuiste así, desinhibida. Así. Así. Estando en la ENA hiciste algo en televisión o después de terminar la escuela para que comience? No, yo estuve los cuatro años de la ENA estudiando y luego me presenté a Talento Artístico de la Televisión con Esmeralda Bea. Ajá. Que seguro anda por ahí porque ella es fanática de ustedes y, bueno, todos los que la conocemos la queremos mucho. Y Esmeralda me llamó para mi primer casting, que recuerdo que fue una telenovela que se llamó Retrato de Mujer con Paquito Anda. Ahí me dieron un personaje protagónico en ese capítulo porque eran monotemáticos. Ajá. Y entonces hice mi primer personaje ahí. Recuerdo que hacía una muchacha de esta, ¿una meterita? Y lo disfruté muchísimo. Me reí cantidad porque el elenco era muy bueno. Participé con muchísimos actores que me brindaron mucha experiencia. Y nada, lo tengo como un recuerdo bien lindo porque me abrió las puertas para que otros personajes llegaran a mí. Ya de ahí hice un protagónico con el chino Sean, Recuerdos de Tulipa, que me encantó ese personaje. Y ya, y me mantuve haciendo televisión gracias a Dios. Heidi, en el barrio, en tu barrio, ¿cómo tú eras? ¿Eras sociable de esto de salir a mataperrear o eras más estudiosa? Mira, yo parte de mi infancia la pasé, o sea, yo nací en playa. Muchos piensan que soy de Pinar del Río. ¿Y eso por qué? Por el personaje de Hidroelia. Muchos piensan que soy pinareña porque en punto G estaba la enfermera, que es pinareña, estaba la doctora, que era banera, y estaba el Beto, que era santiaguero. Estábamos las tres provincias ahí representadas. Pero no, yo soy de La Habana. Mi papá es de Bauta. Y parte de mi infancia la pasé en Bauta. Mata perreando. Me encantaba. Me encantaba porque además yo soy única nieta. Todos mis primos son varones. Yo soy única hija. Entonces, mis primos, recuerdo que yo disfrutaba esos fines de semana donde íbamos. Cazábamos las artijas, correteábamos, las enlazábamos. Me acuerdo que las enlazábamos y las cogíamos como si fuéramos perritos y todo. Y era súper divertido. Me encantaba. Sí, me apreció mucho. ¿Te subiste a las matas? ¿Te subiste a las matas? Chica, yo nunca trepé en matas. Pero tiré piedras y acabé. Acabé. Y casé las artijas. Y casé las artijas. ¿Y las operabas? Esa es la misma la que ella operaba. Bueno, yo tenía... Mi primo, que hoy es bioquímico en este país, se hizo bioquímico, las abría y las cocía. Dios mío. Cosas de mierda. Ay, perdónen. Las cocía y salían caminando. Claro. Claro. Impresionante. Le gustaba, le gustaba la medicina y todo eso. Y hacía experimentos con las latijas, pobrecita de las artijas. Heidi, uno de tus trabajos fue Destino Prohibido. Rebeca, que era un personaje muy malo, negativo. Y yo escuché una vez que tú tienes una anécdota con este personaje en la calle. Sí. ¿Lo puedes contar, por favor? Es que la gente es loca. La gente cuando tú... O sea, en Cuba, las personas cuando tú te las encontrabas en la calle y reaccionaban de una manera como esta que... Ay, qué rico. En la calle, recuerda que nosotros en Cuba, los actores, los artistas... ¡Ah, este es tuyo! ¡Ah! Yaneli, esto es en vivo. Yaneli me quiere robar mi copita. No, Yaneli, no. No, mi vida, no. Esta copita es mía. Pensé que Ramoncito se lo había olvidado. Menos mal que quede en vivo usted, ¿no? Los actores en Cuba somos bien de pueblo. ¿Ok? Nos paramos en el yard. Nos parábamos en el yard a coger un taxi. Claro. Íbamos a Coppelia cuando salíamos del ICR a tomarnos un helado en Coppelia y eso. Bueno, yo caminé muchísimo el Vedado, todas las calles de La Habana y me encantaba. Y un día ahí mismo, en la cola de Coppelia, una señora me dio una galleta. Sí, pagó, pagó. Tan re mala como eres. Y me hizo... Pagó la fecha de vida de la novela. ¿Qué tú hiciste? Me quedé así, le dije, señora, pero ¿por qué usted me acaba de hacer eso? ¿Usted no se da cuenta de que esto es un personaje? No soy yo. Y ahí, bueno, tú sabes, el mismo público se encarga de... Pero usted está loca, usted está loca. ¿Cómo usted le va a hacer eso a la muchacha? Esto es un personaje. Cosas que pasan. Ok, y usted no puede pensar que eso es una arma de las lagartijitas. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Mataste! Pero no era ella, fue el primo el que la... No era yo, yo no la hacía... Pero ella presenciaba. Yo la jugía como perritos, nada más. Nada más. Heidi, ¿no tienes alguna otra anécdota que te haya pasado así con algún otro personaje? Con Hidroelia me imagino que tienes que haber tenido... Sí, yo tengo muchísimas anécdotas. Lo que pasa es que ahora mismo no me viene ninguna a la mente. Pero tengo anécdotas muy simpáticas, sobre todo con Paula. Nosotros hacíamos cifarra, que se llamaba, nos íbamos para las provincias. Y Paula es una actriz muy simpática y muy despistada. Esa sí es pinareña. Usted... Tú eres pinareña. Y despistada. Y despistada. Paula era muy despistada. Y una vez nos fuimos a... No me recuerdo si fue a Santiespíritu o algo así. Y... Empieza. ¡Ay! ¿Dónde yo me he metido? Las muelas mías. ¿Dónde están mis muelas? Y yo... ¿Cómo que tú muelas? Y dice... ¡Sí, niña! Mira, que se fue doctor Luín ahora. Una muelita que yo... No sé. Y empezó... Busca, busca, busca. A mí me apareció. Y de buenas a primeras en el comedor así. Digo... ¡Ay, qué anillo más lindo! ¡No! ¡Ay, no! Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira. Se lo había puesto a mí y dice... ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Con ella yo me divertía mucho. La pasábamos muy bien. Y con Jorge Alí, niñas, eso es. Y con Jorge Alí... Nos reíamos muchísimo en el estudio. Ella tiene cuentos muy simpáticos, porque no escuchaba bien. Y entonces, hay un montón de cuentos. Y yo estar tantos años al lado de ella, me pasaron... ¿Qué tiempo duró? Mira, parece que fueron más años, pero fueron solo tres años en pantalla. Yo pensé que era mucho más, porque tengo tantas experiencias, tengo tantos momentos lindos, tantas cosas vividas al lado de ellos, que para mí fue una eternidad, pero solo fueron tres años. Pero además al lado de ellos, y además que desfiló... Por ahí desfiló todo el mundo. Desfilaron actores dramáticos, humoristas, filmes del deporte, músicos. Y para mí fue una experiencia muy, pero muy bonita. Mira tú. Tres años más. Y eso gustó tanto, gustaba muchísimo. Sí, sí. Mucho, mucho. Pero... ¿Perdón? ¿Sin parar? ¿Tres años sin parar? Sin parar. Con una frecuencia diaria, o sea, a la semana, a la semana. Ah, una vez más. Una vez más. Una vez más. Ah, pues nosotros hicimos lo de los mambices, ¿se acuerdan? Bueno, si no sé, ustedes no se acuerdan. No, mira, lo bueno es... Sí, como no, ahí ya se repite, se repiten muchos días. Sí. Pero... Tres temporadas de cientos y tantos capítulos, pero con una frecuencia diaria. Sí. Sí, pero bueno, con el clube quedé así, voy de 300. No, no, no. No, no. Y te voy a decir que sí era un trabajo intenso, porque si trabajábamos, o sea, nos manteníamos trabajando, íbamos preparando los paquetes del mes próximo y entonces eran ensayos con los actores. Tenía una pre bien buena. Y... A mí me encantó. Fue una experiencia. Además, le cogí el gusto al humor. Yo que nunca pensé que hubiera podido hacer humor, porque bueno, yo salí de la AENA, gradué de teatro. Yo creo que lo bueno fue que lo asumí como un personaje más. Claro. Un personaje serio, dramático, igual, como cualquier otro. Y nada, fue fluyendo, 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 y fue el resultado que logré. Me gustó mucho. Ese personaje le gustaba muchísimo a la gente. Muchísimo. Sobre todo a los hombres. No, espérate. La temática del programa era genial y estaba bien logrado. Claro, sí. Entonces, eso fue un boom, ¿sabes? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Si es así, que dice Michelle Roger, de todas las hermosas, las mujeres actrices cubanas, ella es la desde el principio me gustó y noté que pasando el tiempo esa atracción siguió hasta el día de hoy. Ay, papá. Qué lindo. Gracias. Dice Lilian Mazola, Michelle Roger, esa muchacha es bella. Gracias. Por aquí dice, el mismo Michelle dice, te cuento que una vez la vi, me quedé petrificado. Creo que ella lo notó. Pues me miró y se sonrió. Mi corazón platía a mil. ¿Tienes alguna anécdota con hombres, sobre todo cuando hacías el personaje de Lilian? Ay, chica. Que te dijeran algo en la calle. Sí, sí, sí. El de la Cecilia, que el hombre se cae en la boda y se hace una vida. ¡Muchacha! Esto está bueno, esto está bueno. En una boda, yo hacía eventos con Héctor Alejandro. Hacíamos eventos y hacíamos ceremonias de bodas y todas estas cosas. Y estábamos en una boda en la Cecilia. Yo, o sea, ¿cómo se llama aquí? Presentadora. 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 Exacto. De ceremonia. Y empieza a llover. Mmm. Empieza a llover y, bueno, la gente empieza en la fiesta y empiezan a beber, a tomar, no sé qué. El novio resbala, se cae y se parte la cabeza. ¡Muchacha! Y todo el mundo dijo, quítense, enfermera, por favor. ¿Qué le hacemos a este hombre? Y yo dije, no, eso tiene que ser un bonche. Y dice Héctor, no es un bonche, te está mirando serio. Y todo el mundo está esperando por ti, haz algo. Y yo le, muchachos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a ir para allá? Dice, muchacha, haz algo, no sé. Y fui para allá, lo vi. Y digo, a ver, mi vida, no, eso es un puntico mariposo. Sigue divirtiéndote. Ay, pero... Sí, tenía que hacerlo, imagínate, tú. ¿Sobrevivió el novio? Sí, sobrevivió, siguió divirtiéndose, de verdad que no era, no era para tanto. Lo que pasa es que cualquier golpecito, tú sabes. Nadie era, claro. Si no, yo le hubiera dicho, corre para el hospital. Oye, a ver, porque los artistas en el club, ustedes saben, tenemos que coger lo que hay. Lo que sea. Lo que sea. Y botella. Y botella. Y botella. Y botella. Sí, de todo. Yo me voy a morir. Sí, las artistas. A mí, si una mujer me llega a decir eso cuando yo pegue la botella, me hubiera dicho, ¿de dónde? Échate más para allá. Pero una mujer no. Sí pasé, sí pasé un sustito. Y a partir de ahí dije, ay, Dios mío, ni una botella más. Y tenía que sacrificarme y coger taxi y nada. Sí, pero los mismos taxi. Hasta que la vida mejoró un poquito. Los mismos taxi que uno cogía, que eran los boteros. Y además. Exacto. Los mismos boteros. Iba una pila de gente así. Y todos en papayitos de sudón, de los más chulos, más ricos. Así es. Dios mío. Mira, vamos a hablar un poquito con Eddy. ¡Da, Eddy! Vamos a hablar un poquito con Eddy. Tenemos muchas, muchas personas conectadas. Tenemos más de 2.000 personas conectadas. Sí, es súper. ¿Quién es? ¿Qué es la Eddy? 2.200. 2.200 personas conectadas. Compartan porque esto se pone bueno ahorita. Estamos hablando cada uno, su carrera, cómo comenzó. Pero aquí nos vamos a enterar de todo. Me gusta desde. Yo lo vi, él me miró, yo le dije. Sobre el teléfono y le dije, oigo, todo eso lo quiero saber. Todo eso lo quiero saber. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Que esto se está poniendo bueno o que Eddy está bueno? ¿Qué ustedes creen en el chat? Eso se está poniendo hoy y está bueno. Eso es lo que tú estás diciendo. Eddy, cuéntame. ¿Tú estudiaste música? No. Nada. Yo estudié economía, de ahí estudié comunicación social en la universidad. Cuando me dijeron un día en cuarto año, segundo semestre, me dijeron, mira, si te gradúas de comunicador social, no puedes salir de Cuba en 8 o 10 años. Recogí mi maletín y fui a mi casa. Y le dije a mi mamá, hasta la universidad, nadie puede decir por mi vida, donde yo entro, salgo o voy o me quedo. ¿Entiendes? Entonces, es la universidad así y una carrera que me encantaba, ¿sabes? Pero, pero son las cosas que se viven y que uno tiene que tomar decisiones en ese momento. Tú dijiste, que calor, salga de mi pueblo, que calor. Entonces, nada, pero sí, era como bailador de esto de la calle, ¿tú sabes? ¿Roe de Casino? ¿Roe de Casino? ¿Roe de Casino? Ah, breakdance. Sí, pero sí, entro a un proyecto donde me obligaron a bailar música cubana. Me dicen, no, si tú quieres bailar aquí, es muy bien que bailes pop, esas cosas, pero tienes que aprender a bailar música cubana. Me dieron clases técnicas, clases de ballet, clases de danza. Y entonces, bueno, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí eso fue, yo creo que fue mi gran formación artística, ¿sabes? Encima de un escenario fue ahí, un proyecto se llamaba Pista Abierta, un proyecto de variedades, había de todo. Y salieron buenos artistas ahí. Y entonces, lo de la música viene por accidente. Un amigo mío me ve bailar y me dice, ¿tú sabes? Estamos buscando un bailarín en mi orquesta. Y yo digo, pero, ¿sabes? Una orquesta es algo, cuando uno no es músico, que ve muy lejos. Y entonces, yo le digo, yo no sé nada de música, vas a perder tiempo conmigo. Y me digo, no te preocupes, tú deja de guiar. Y a los tres días, yo pensé por dentro de mí, este está loco. Hola. A los tres días, me llamó a las ocho de la mañana, ven, que te están esperando en el ensayo. Ajá. ¿Sabes? Bueno, me desperté ahí, me dijo que me dejara llevar. Fui, no puse un paso, lo que yo sabía hacer, no puse un paso. Estaba nervioso. Y me puse un paso. Y entonces él le dijo al director, mira, yo sé que es da, pero déjame llevármelo para casa y te lo traigo pasado mañana y eso va a aprender. Y yo, bueno. Y el director, vinimos, eso fue un lunes, vinimos un miércoles, fui como un miércoles, con todo aprendido ya, de verdad, no dormimos. Dos días sin dormir ahí, pero bien fuerte. ¿Pero cantando o bailando? No, bailando. Ahí, bailando. Bailando. Cuando el director ve mi proyección, me dice, ¿y por qué no te aprendes los coros? Digo, yo no opino nada, ¿sabes? Yo no, es algo imposible que tú me pidas eso. Y él me hace una prueba ahí, una probita con el piano, y me dice, mira, yo te voy a poner ahí, con el micrófono adelante, tú vas aprendiéndote los coros y tú vas haciendo lo que tú vayas creyendo. Pero yo no te voy a tener atrás y te voy a sacar, tú sabes, a bailar nada más, porque hay entre canción y canto que me hacían como coreografía. ¿Sabes? Ponían música y hacían coreografía. Y entonces me puso ahí y yo fui superándome cada día porque el público mismo me lo fue, y esas mismas personas me fueron diciendo, pero ¿por qué no empiezas a clase de canto? Mira, que te ves bien allá arriba, te desenvuelves bien, el público te recibe bien. Y yo, el público fue el que me impulsó los días superando. Claro. Paso a otra orquesta porque había un viaje para México y entonces, no, hace falta dos muchachos aquí que bailen. No, mira, esos son Eddy y Ernesto, otro amigo mío, para un viaje para México. Cuando fui, el hombre me dijo, bueno, ¿qué tú haces musicalmente? Y yo le dije, no, no. Yo, hombre, yo pensaba, es muy poco. Yo le dije lo que yo hacía, yo cívico siempre es la verdad. Y entonces él me dice, no, no, así yo no te puedo, yo no te puedo así exprimir como lo quieras. Pero otro amigo mío me dijo, pruébalo, súbelo a la tarima y después tú decides. Y entonces hicieron un video, me probaron, se lo mandaron a la mujer de México y la mujer de México dijo, ¿sabes? Este muchacho no puede faltar. Ah. Los mexicanos así con los rubios tienen muy buena aceptación y entonces ahí me enseñan a tocar percusión. No te creas. Me enseñan a tocar percusión y eso me abre las puertas de la charanga latina en La Habana tocando percusión menor. Tocando güiro. En la charanga latina un día me dicen, aprende a tocar bongo. Y empiezo a hacer marcha de bongo todos los días y me decía que aprendiera algo. Y fui aprendiendo algo de cada cosita. Pero qué bueno. Sí. Entonces a los diez meses se va a un cantante para Suiza y al otro día vi un videoclip. Un videoclip que era con Randy Marcos en Trezón. Y me dicen, apréndete lo que dice el cantante que vas a pasar para adelante. Sí. Randy, cuando Randy le pregunta a él, ven acá y el director le dice, yo no sé, mira, yo tengo pensado a Rubio. Y él dice, no. Randy le dijo, yo te iba a decir que pusieras a ese muchacho antes. ¿Sabes? Es lo mejor que vas a hacer en tu día. Y me pasaron para adelante. Y bueno, ahí ya sí lo fui cogiendo más en serio. Fui a... Porque fue un reto muy grande, ¿sabes? En La Habana sí están, están los mejores de la música cubana. Que es bien alto el banderín. No. Hay mucha calidad en la calle, en las escuelas y en las orquestas. Hay mucha calidad. Y en esta casa también. No, es verdad. Es verdad. Es verdad. Mejor servicio. ¿Verdad? Ya estoy viendo. Ya. Muchísimas gracias. Gracias. Una picadera. Y... Eso se es rico. De... Don Bubu. Eso. Eso. Esos chorizos que los hacen ellos. Sí. Sí, señor. Sí. Lo hacen. Desde que llegamos a este baile estamos por ir a donde. ¡Ay! Te acuerdas que íbamos a ir los domingos. Tienen que ir, caballero. Te acuerdas que... Ya está. Y vamos a ir con la 40 y la 108. Está aquí mismo. Bueno, ya estoy manejando. Así que ya podemos ir. ¡Sí! Ya estoy manejando. ¡Vaya probando! Dale papi, dale. Es que yo no puedo porque me puso los braces y entonces voy a estar aquí que no me voy a poder reír. Tú sí puedes. Claro, porque ahora se te queda todo lo que comes y tienes que lavártelo. ¡Ay! Te podemos regalar un cepillo que nos trajo... ¡Ay! Eso es todo Luvín. Luvín, un cepillito. Come, va, te lavo los dientes y viene. Estamos en la casa de Maca. ¡Claro! Yo vine como si estuviera en mi casa. ¡Claro! Así estás. ¡Claro! ¡Edi! Ajá. No, no. Si de ahí nos quedamos con él. No, porque iba a ir un momentico atrás y es que tú estabas diciendo que tú comenzaste bailando. Bailando. Y tenemos una foto tuya. ¡Sí! Que queremos que veas. Tú como un galán de 15 años. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver la ola. Ahí está. Esto fue una parte de mi vida también ahí. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, mi madre! Espérate. Ahora la vamos a poner. Ahí está. ¿Quién es ese, cuñado? ¡Ay, mi madre! Esta foto la envió una persona que se llama Joanca Cantó. Sí. Que tú fuiste el galán de los 15 de su hija. ¡Ay, mi madre! ¡Qué lindo! Gracias. Tú sabes que yo era muy pésimo. Bueno, no es que ahora sea bueno, pero yo era muy malo frente a cámara. Y el que preparaba esas ceremonias fue quien me enseñó. Me dijo, mira, tu perfil mejor es el izquierdo. Me dijo, cuando tú bailas, no bailes tan alocadamente. Bailas un poquito más suave. Cuando tú veas cámara enfocándote, como que, ¿sabes? Proyectas un momentico y después tú sigues. Él me enseñó mucho a proyectar en cámara, ¿sabes? A quedar para fotografía. Él te enseñó a robar cámara. A robar cámara. A robar cámara. A robar cámara. Tú sabes que yo era de los que, por ejemplo, en la orquesta. Había un videoclip y todo el mundo, tú sabes. Y yo era de los que me echaban para un ladito, para un ladito. Hasta que iba saliendo y me decían, ¡Entra! ¿Sabes? Hasta que un día abrí las piernas así y dije, aquí no me mueve nadie. Ya, cuando te sientes con confianza, ¿verdad? Sí, sí, ya, ya. Y tienes que crecerte porque te pasan por arriba. Miedo de serico de días. Sí. Sí, tenía un poco de miedo de serico. Es que tú lo ves así, pero eres bastante tímido. Yo soy tímido, tímido, sí. Lo ves en un atarismo y no tiene nada que ver con lo que estás viendo aquí. Hay fotos que arrebatan. Hay fotos que arrebatan. ¡Cabuelas! Hay fotos que arrebatan los detalles. Espérate. Fíjate lo que te voy a decir. Cuidadito con lo que tú dices, aquí estamos en público. Ella no va a decir nada. Que nosotros somos amigas y confidentes en la vida real. Ella no va a decir nada, eres tú la que no va a decir nada. Yo te voy a abrir yo la boca, tú tú me rompas. Ok. Sí. Ustedes, ¿cómo, cuándo y dónde se conocían? ¡Ay, Dios mío! Lo queremos todos. Todos, caballeros. Un día de mi cumpleaños. Cuéntame. Un día de mi cumpleaños. Sí. Así mismo dijo él, ese es el regalo que quiero de cumpleaños. ¡Hola! Estaba mi cumpleaños de Camagüey, en La Cecilia. ¿Tú eres de Camagüey? Sí. ¡Oh! ¡Mira! Una camagüeyana. No, yo soy del barrio de él, es al revés. Él es de Garrido. De Garrido. Yo soy de La Villa. Ah, pues nada. De Camagüey al Tirajón. Sí, está súper cerca. Camagüey es grande en extensión territorial, pero en ciudad pequeña. Y yo estudié en la Escuela de Economía. Es decir, yo siempre andaba por ahí, por la ola. Y esa era toda la media. Quiero un saludo a la gente de Camagüey. ¡Sí! ¡Oh! Y a la gente de Nuevita. ¡De Nuevita! ¡De Nuevita! ¡De Nuevita! ¡De Nuevita! ¡Sí, señor! Así mismo. La gente de Nuevita, que se ha tirado por la calle, con todo este tema de los apagones y todo lo que está sucediendo. No, de Nuevita, Santa Cruz. Así que las imágenes están bien. ¡De Nuevita, Santa Cruz! ¡Santa Cruz, sí! ¿Entonces tú eres de Camagüey? ¿Entonces? ¿Cómo fue la cosa? Ahí. Me dijo a mí ahí, me dijo, ¿qué quieres que te regales? Y yo le dije... ¡A mí me habían invitado! ¡Ay! ¡Asilia! 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 Y me dijeron, ah, no, estás loco. ¿Cómo conseguimos eso? Digo, no sé, arréglesela. Digo, el cumpleaños que viene, vamos a hablar con ella. ¿En serio? Dijo así. Y fue verdad. Sí, yo soy súper tímido y súper, ¿sabes? Yo no... Yo no me aferro a las cosas. Pero hay cosas en la vida que te vienen y tú dices, ¿es eso lo que quiero? Y fue eso lo que pasó y bueno, nada. ¡No! ¿Es eso lo que pasó? Tú dijiste, ok, yo la quiero, ese es mi regalo. Y entonces, se empezó a pedir mi número de teléfono. Me dijeron que no. Eso no es malo, eso no es malo. Claro. Me puse peor. ¿Te reprendiste? Tú sabes lo que le dije a la amiga que teníamos en común. Le dije, dile a ella que yo tengo una clase de paciencia. Que yo voy a esperar. Ella un día se va a cansar de decirme que no. Y fue así, fue así hasta que nos empezamos a hacer amigos. O sea, él me escribió, después nos invitan a una fiesta. Bueno, tú pensabas que éramos amigos. Nos invitan a otra fiesta y me dicen, ¿tú puedes llevar tu vestido de enfermera? Digo, le digo, ¿me vestido de enfermera para qué hice? Es que los hombres se van a disfrazar, va a ver como un show y nos acepta tu vestido de enfermera. ¿Para quién era el vestido de enfermera? Se puso el vestido de enfermera. No, esto fue ya otro día. Eso fue como un día de los padres. Exacto. Así en junio fue seguido. Se puso el vestido de enfermera y entonces a partir de ahí, él me empezó a escribir. Me escribió. Te escribes la versión. Espérate, ahí coincidieron por casualidad, ¿sabes? No. Ya había complot. Había complot colectivo. Había una camarilla. Ya había una camarilla. Ya había una camarilla. Ya había personas que se acercaban ahí y empezaban a hablar con ella y ella en el medio decía, no. Y yo decía, ahorita me la convencen, ahorita me la convencen. Se puso el vestido de enfermera y después por la noche me escribió un mensaje. Te escribe la versión más mala de Hidroega. Y ahí, bueno, nada, empezamos a conocernos, empezamos a conversar. Yo tampoco quería nada porque yo había terminado con la relación anterior que era el papá de Galilea. Porque para los que piensan que Eddie es el papá de Galilea y no es el papá de Galilea. Pero bueno, es como si lo fuera porque está con ella desde que tenía dos años. Dos años. O sea, ha estado en todas las etapas importantes de su vida. Y bueno, nada, a partir de ahí nos hicimos amigos. Él dice que nunca fuimos amigos, pero... No quería nada serio porque mi fama tampoco me favoreció. Sí, él era, o sea, todo el mundo me... Yo dije, músico, cantante, charanguero. No, yo no quiero eso. Yo quiero ser tranquila. Quiero disfrutar este tiempo sola. Me dijeron que yo hacía fiestas privadas también. ¿Verdad? No, porque... Chámalo, chámalo. Bueno... Todas esas cosas me dijeron, me dijeron horrores de él. Mujeriego. Yo creo que él hacía fiestas privadas. No te puedo explicar. Me pusieron la cabeza y yo no quería saber nada de él. Pero nada, cuando lo conocí, me di cuenta de que todo lo que me estaban diciendo... Nada como conocer realmente a la persona. ¡Claro! Y era totalmente lo contrario. Entonces, Eddie se desdoblaba de una manera impresionante. Lo veías encima de una tarima que se quería comer el mundo y que parecía que era... ¡Uff! Y entonces, cuando se bajaba, era el muchacho lo que yo quería realmente. Un muchacho tranquilo, hogareño. Me decía, vámonos de aquí. Esta huya me atormenta. Vámonos. Nos íbamos para la casa. Yo soy muy de casa. Él también lo es. Aunque nos gusta divertirnos y salir un día. Eso... Pero, pero que me perdí. Yo estaba picando la carne. Eso fue con el traje de enfermeras. ¡No! ¡No! ¡Qué mía que otra! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Ramoncito te puede quitar la carne, tío! Y seguir oliendo. ¡Oye! Oye! Yo me robaba ponchado. ¡Puedo tener nada por eso de hacer! Ya el traje se lo había quitado hace rato. Entonces, nada. Así. Nos conocimos hasta que ya. Ya después yo decía. Ahora esta niña no me dice. Ya era yo la que decía. Ven acá y ahora, ¿por qué no me dice nada? Después de tanto esperar. Y el besito para cuando. Y el besito para cuando. O sea. Después tengo miedo. Y el besito para cuando. O sea que eso tardó. Haynie. Sí, sí. Sí tardó. Como ocho meses. Como ocho meses. ¡No! Sí. Sí, como ocho meses. Ese sí preparó el guerrero. ¡Wow! Pero sí creo que ella se atrevió a darme el beso a ella. ¿En serio? Sí. Fui obvio. Es de sinividad. Es enferma. Oje Papera. La de la iniciativa. Ella ya no va a asumir. Ahora va a asumir. Oye. Oye. No se llama hacerte sinividad. Eso se llama partirle para arriba algo que te guste. Claro. Además ya yo sabía que era todo lo que yo estaba buscando en ese momento. Entonces nada. Un día fui a su casa. Fue cuando tuviste Papera Papi, ¿no? Sí. Él tenía Papera. y yo fui a visitarlo siempre. Sí. No, no. La cara. La cara. Nunca bajó porque después de la visita de él. No. Y después que estuvimos una hora conversando, yo decía, él no va a hacer nada. No me va a dar un beso. No, nada. Entonces le dije, bueno, dale. Nos vemos. Le dije, ram. Le espanté un beso. Me dijo, como si fuera un adolescente. No. Salió corriendo. Y me fui corriendo. En serio. ¿Por qué yo hice eso? ¿Por qué? Y entonces ahí, nada. Empezamos a escribirnos. Y me dijo, no. Y cuando se le juraron las paperas, ¿qué pasó? Entonces. No te puedo explicar. Ya de ahí para allá, no te puedo explicar. No. Ahí sí. Enamorado. Qué bonito. Dale. Dale. Un poco más. El grito de una ciudad. Que de nuestras caras, la humedad. Y te haré compañía. Más allá de la vida. Yo te juro que arriba, te amaré más. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Mi mamá tiene algo que quiere regalar. Muy bien. Empiezo yo. Anda. Te perdono el montón de palabras que has soplado en mis oídos desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus datos, tus comidas afueras, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. En fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberte besado con tanta devocia. Tengo testigos. Un perro, la madrugada y el frío. Eso sí, que no te lo perdono. Pues si te lo perdono, te juro que lo olvido. Y esa miradera entre ustedes, no es por nada. Tío, mírame. No, es el ruidito tuyo. Tío, te voy a decir una cosa. Te ha quedado tan cheo. No, no, no. Es un hermano celoso, pero tan cheo. No, es que él ha seguido la rima, porque antes era así. Ay, mija. No, no, no. Mira. Mira esa cara. No te acabo de vivir y él acabando en la boca. Y él acabando. Así mismo. Pero yo también viví, ¿sabes? Viví muy bien. Y todavía ten cuidado, que me hacen competencia y se paro, ¿sabes? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Mira, tengo unos mensajes de Facebook por acá. Y dice Mami Sánchez, saludos desde Cuba para esa pareja hermosa. Y un abrazo enorme para el maravilloso colectivo de la Casa de Macan. ¡Mua! Besotras para ti. Oscar Suárez, mami. Saludos a todos y besos para mi cora. ¿Oíste, mami? Oscar Suárez, que te manda saludos. Dice Gladys María, saludos desde Cuba. Yanei Aliaga, saludos desde Camagüey. Saludos, besitos para ti. Ana Belén, también saludos desde Camagüey. Y por aquí vi un mensaje de alguien que estudió contigo, Edi. Ah, míralo aquí. Yaneris Marise, lo conozco desde la Escuela de Economía. Estudiábamos en el mismo año y bailaba en las actividades de la Escuela de Economía. Y mira, aquí dice Lení Escuelo, arriba Camagüey. Lilian Mazola dice, las camagüeyanas son mujeres muy bellas. Oye, las penañas también. En fin, en fin, las mujeres todas. Dice, dice yo existo, dice yo existo. Tímido, eh. Ya me parecía. Mira, dice por acá, Manuela, hola, salúdenme, que los quiero mucho a todos. ¡Mua, besotes! Dice Eugenio Pairois, el tío no para de comer. Así mismo, así mismo. Oye, quítame el dedo. Saca el dedo. El cubierto. No, que estoy picando, yo estoy comiendo, estoy sirviendo. Mira. Dice Laura Beatriz a Alviso Asanti. Ay, que nombre es tan largo, pero bueno. Laura Beatriz. Recuerdo a Eddie cuando estaba en la secundaria. Era el chico lindo del que todos, del que todas hablaban. Siempre fue muy amigable. Pregúntale cómo le decían en la secundaria. ¿Cómo te decían? Chupa, chupa. ¿Cómo? Chupa, 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 chupa. Pero lo curioso de esto es que yo nunca me di cuenta de, ¿sabes? De nada. Serio, serio, serio. Era muy, ¿sabes? Muy inocente, chupa, chupa. Realmente. Yo era muy infantil. Yo era muy infantil. Era muy niño. Todavía. Heidy me reclama a eso. Yo y Galilea somos dos niños. Dos niños. Y ella, voy a bañarse, a comer. Ay, sí, sigue siendo niños. Eso es lo más lindo que hay. Sí, sí. La verdad es que sí. Claro. Esa ilusión, esa ingenuidad, esa fuerza, ¿no? Y mira lo que dice Lilian Basola. Qué lindo como la miran. Ay. Qué lindo. Qué lindo yo a usted ya. Cinco años, vamos para seis ya. Una de las cosas que delató a Heidi cuando iba a verme a los conciertos, que nadie sabía nada. Fue la mirada. Los, ¿sabes? Los habaneros estos que son bien de la calle. Se ponían a mirarla, claro. Y, de momento, veían ahí balatarinos y enlazados. Y venían y me decían, ¿Hidroelia? ¿Qué hay ahí? Y digo, no, nada, hermano, si una mujer tan loco, yo respeto o no. Y dice, pero ella no te respeto a ti, ¿eh? Porque la vista no le la quita, así que yo no sé qué va a hacer. Porque tú ibas a los conciertos de él. Sí, ya después, después de esa fase. Y a Yanel y ellos tuvieron ocho meses antes de darle el primer beso. Exacto, antes de darnos el primer beso. Íbamos a los conciertos, andábamos juntos, salíamos. Y nada, caballero. Y nada, caballero. Y nada, caballero. Me cogió miedo, me cogió miedo. Después de ella miedo, se leía. Sí, me cogió miedo, serio. Mira, dice lo que, mira lo que dice Nicey Ruiz. Pero Heidi, así mismo me dijeron a mí, ay Dios, esa pareja se parece a la mía. ¡Ay! Tengo que haya personas que se identifican así. Claro, y dice Lizny Reyes, él la ama y ella a él también. ¡Ah, qué lindo! Lizny creo que estudió conmigo en la Escuela de Economía. ¡Verdad! Y dice Jaumara García, me encanta el programa, está buenísimo. Y dice, te decían eso para que, para que no miraras al niño lindo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, dice Macagua Guerra. Heidi fue una muchacha muy chévere. Trabajé con ella en el teleplay Blue Azul. Ah, sí, Blue Azul fue el que hice. Bueno, Susana hacía mi mamá, trabajaba con Manuel el Cantante. Fue una experiencia de lo más bonita porque por primera vez, o sea, trabajé con un cantante y tuve que ayudar muchísimo a tratar de, ¿sabes?, de que se pudiera adaptar, de aprenderse los textos, porque hacíamos de pareja y fue una experiencia bien bonita. Un teleplay que recuerdo con mucho cariño. Mira eso. Mira lo que dice Jovenis Díaz. Los invitados son bellos, pero falta a Gali. Aparte, esperamos... ¡Gali está con Irene! ¡Ja, ja, ja! Gali está con Irene acabando de adentro. Y dice, porque tú sabes que cada quien da su criterio, ¿verdad? Y pide lo que quiera, ¿verdad? Esperamos que ahora le den un hermanito a Galilea. ¡Ja, ja, ja! Todo se pasa, ¿entiendes? ¡Ja, ja, ja! No puede ser dos no, una so... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, uno... Si me voy a hacer loco que sea fue una buena causa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, yo, igual imagínate... Quiero leer un mensaje de Marbelli Rodríguez. Ella va a los conciertos ya de pareja y es súper celosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Fue una celosa? Mira, chica, si tú supieras, yo nunca en mi vida había sido celosa. Hasta que empecé con él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te lo juro! Hasta que me vi el primer pellizco por aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú quieres? No, no pasa nada. No, te voy a decir. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Cinco días. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que cuando uno sabe lo que realmente ama y desea, o sea, uno siempre va a sentir temor. No es un problema, fíjate, ni de inseguridad ni de nada. Pero él me celaba a mí, yo lo celaba a él. Y yo jamás en la vida, jamás en la vida he sido celosa con nadie. O sea, lo que me pasa con Eddie es algo diferente, completamente diferente. Vamos a trabajar. No, 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 yo soy pregúntale a él. Al contrario, a mí me encanta, yo disfruto verlo en la escena. Me encanta verlo trabajar. Lo apoyo en todo lo que pueda. Pero tú eres celosa de Eddie, o ven acá mismo, o oye, de choucitos. Ella es cubana. 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 Ella es buena vista. ¿Sabes? Ella no puede... Ella no puede... Sí, claro. Espérate amor, vamos a llegar a la casa. Vamos a conversar. Yo no voy a llegar a ningún lado. A ninguna calle. Ahora mismo, que es aquí donde está pasando. Aquí. ¿Qué? Sí, soy así. ¿Verdad? Sí. Sí, pero esto pasa cuando alguien da, ¿sabes? Algo que... No, yo no... Yo jamás... O sea, además te voy a decir... Si no era algo que se imaginan. O sea, Eddie a mí realmente no me da motivos. Él es un muchacho súper tranquilo. Entonces me vea. No, pero siempre, de vez en cuando... Estas entrevistas son buenas para aún enterarse de cosas. ¿Por qué no me dicen eso? Jajaja. Él a mí no me da motivos de nada. De verdad que sí. Lo que siempre... Hay... Hay días que... Que pasan cosas. Claro. Que pasan cosas y uno tiene que... No dependen de la pareja. No dependen del entorno. De las personas que tratan de provocar. Y como yo no le puedo dar un gasnatón a nadie, le digo... ¡Gira la vista! Jajaja. Ahora mismo. La coges con él. Claro. Que lo tiene sequita ahí. ¿Tú eres celosa? Sí, sí, sí. Muy celosa. No, no, no. Pero esto qué cosa es. No, no, no. Muy celoso. Pero también de show o eres más... De show. Sí, sí, sí. Fue más show atrás de la Bona Libre. ¡Ah! Háganme un cuento de eso, por favor. No, eh... No. No. Un día, un día cogiendo un carro. Un día cogiendo un carro. Mira, ahí tiene mejor memoria. Que te bajaste el carro, ¿cómo fue? No, no. Ahí estábamos cogiendo el carro. Pero, ¿sabes? Ahí cogiendo el carro ahí atrás de la Bona Libre. Es por M. Después que pasa 23, todos los hombres pasaban y no sé qué. Y yo estaba ahí arrepende. Y dice ella, oye, que a mí me conoce todo el mundo que me está mirando. Y yo, no me importa, que me escuche todo el mundo. ¡Ay! Empecé a gritar que me venga ahí. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Viene conmigo! ¡Viene conmigo! ¡Viene conmigo! ¡Respetan a los hombres aquí! ¡Respetan a los hombres! ¿Cómo es esto? No hay valores. Se puso... ¡Qué buen señor! ¡Qué buen señor! Tirados tirados por acá. Eso fue bien al principio, ¿verdad? Después nos fuimos acoplando. Porque yo soy así. Yo no soy así. Y yo, el plan mío es... ¿Quieres ver cómo ahora ves a mí? Y entonces después... ¿Sabes? Embarajar. ¿Quieres ver cómo te metes un pellizco ahora mismo? Y no vas a poder... Y con la misma me viro y ya. No pasa nada. Sabe una sonrisa porque se da el trí, ¿entiendes? Pero él sí lo puede embarajar. Yo no puedo salir de ese estado de ánimo. Y ella tiene una facilidad para evitar una gara y ser otra persona. Entonces ella me pasa toda la tarde así. Y ella... Ya que todo pasó. Ya pasó. Pasa la página. Así tan rápido. Así ya. No pasa nada. No. Eddie, ¿y entonces qué haces tú cuando Heidi postea este tipo de fotos? ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! No, no. Yo soy quien... Sí, sí. Sí, sí, sí. No, mira. Yo soy guajiro, pero muy moderno. Señores, es su cuerpo. Está en bikini, está en la playa. Y con los mensajes que caen abajo de ese futango. Da igual. Y no los leo. Yo no los leo. Yo no los leo. Quiero llamar a los hombres que la acosan. Exacto. Tiene libertad. Tiene todas las libertades. Tiene calor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Tiene ese cuerpo. Tiene ese cuerpo. Ahí está. Entonces... Imagínate tú, uno se va a poner un chico que tiene un cuerpo bonito. Es más, si yo... Yo no tengo problemas. Si yo no pongo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo me voy a decir... Un choc. Dilo, dilo, dilo. Si yo me pongo un choc, así, yo no voy a tener ningún lío, porque a mí nadie me va a comer. Yo voy a decir lo que me dijo Jean-Michel por aquí. Bueno, vale. Y después él... Suéltalo, suéltalo. Será su problema. Dice mi esposo... ¿Qué? 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 Suéltalo, suéltalo. Que mi mamá nunca se ha hecho una foto así. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Yo siempre he dicho, y además es algo visible, ¿no? Que en mi familia, por la parte materna, en ese departamento trasero, no vive nadie, pero eso es mi mamá, es mi tío, es mi primo. Era mi papá, porque mi mamá, sí, tenía su cuerpo de lo más bonito, sus piernas de lo más bonitas, pero mi papá no tenía piernas bonitas. ¡Ja, ja, ja! Dice Jean-Michel que antes que se acabe el programa, él va a hacer un photoshop con la casa de mi mamá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jean-Michel está muy creativo. ¡Ja, ja, ja! Tranquilo. Lo veo durmiendo. Y te voy a responder. Nosotros, lo veo desde la nuca hasta la corva, somos uno solo. ¡Ja, ja, ja! Pero tiene un cerebro que Dios nos bendiga, mi amor. ¡Claro! ¡Claro! Como con las canillas o el departamento trasero. Me dicen, mira, ni falta que me hacen. Así mismo. Ni falta que me hacen nunca, porque tú no sabes nada de mi mamá, pero yo sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espérense. Les advierto. Espérense. 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 colegio. Estoy como los chistes tuyos, tío. ¿Y cómo vivieron ustedes lo del 11 de julio en Cuba? Eso fue bien duro, bien duro. Recuerdo que fue un domingo, era la final de Europopa de fútbol. Yo tenía COVID cuando aquello. Me estaba recuperando. Ya como el día 12 ya no debía haberlo tenido en sangre. O sea, tú sabes que tienes un tiempo en Cuba, no sé qué, lo pasas y ya después del día 12 por ahí ya podías relacionarte con otras personas. Pero pasamos unos días que no te puedo explicar. Aquello fue... A ver, estuvimos incomunicados muchas horas. Porque quitaron el internet. Quitaron el internet. Fue lo primero que tumbaron. Y fue terrible cuando regresó la internet. Yo empecé a ver en las redes sociales toda la pila de mensajes de mis seguidores preguntándome, cuéntame, ¿qué está pasando? Y realmente donde yo estaba en ese momento no había ocurrido nada. O sea, y nos habían tumbado todo. No habíamos visto nada. Estábamos desinformados totalmente. Después del primer tiempo de la Eurocopa, yo recuerdo, habló, habló el personaje este y después de lo que él habló, le dije a Heidi, este hombre, ¿sabes? Es un asesino. ¿No te lo dije? Sí. Este hombre es un asesino. Ha matado, ha ahondado la otra mitad del pueblo. Aquí está. Ahí está. Eso fueron mis palabras. Se fue el internet y entonces ya cuando volvió, ¿sabes? Heidi, ahí te va a seguir explicando. No, cuando yo me vuelvo a conectar, veo los mensajes de todos los seguidores y yo no sabía lo que había ocurrido en realidad porque estábamos desinformados. Claro, ¿no? En ese momento a una directa y no sabía que en La Habana, en diferentes localidades, habían masacrado, habían acabado, habían metido gente presa, todo lo que había sucedido. Y imágenes de mí, directa, las tomaron muchísima gente para hacer cosas que no debemos hacer. Sí, como que se malinterpreten. Para manipularlas. Cuando yo veo las imágenes reales de todo lo que estaba pasando, por supuesto, es que no creo que haya, no ningún artista, no creo que haya ningún ser humano. Sí, claro, a favor, a favor de eso. A favor de algo tan detestable, exactamente. Personas masacradas, muchachos, niños, presos, que todavía están presos. O sea, horrible. Que estarán presos porque tienen condenas de hasta ocho años de prisión. No, no, no. Sin juicios, sin abogados. Y continúan y continúan porque no fue solamente el once. Después del once hemos ocurrido un montón de cosas más. Yo tengo amistades en el auto en el lujano. Y que me dicen, aquí se tira el pueblo todos los días para la calle. Así mismo me dicen. Así nos dicen. Me dicen, Eddy, aquí el pueblo perdió miedo. No solo es nuevita. No, no, aquí todos los días. Nosotros... Mira, yo creo que ese fue un día que nos marcó mucho la vida a nosotros. Sí, claro. Hay un antes y niña. Hay un antes y un después. De hecho, después del once, nosotros dijimos, aquí no podemos, aquí no podemos seguir viviendo. Hay que buscar una vía para poder irnos porque no podemos seguir. Yo no quiero, yo no quería eso para mi hija. Claro, claro. Yo quiero estar en un país libre. ¿Se empezó a vivir con miedo? Yo viví con mucho miedo. Porque Eddy empezó a postear en sus redes sociales y me decía, si cierran las puertas. Porque en cualquier momento no venía a buscar la policía. Exacto. Porque yo hice, yo por supuesto que me pronuncié. Tenía que pronunciarme. Claro. Además, me sentía con toda la libertad y con el deseo de hacerlo. Primero que todo, con el deseo. Y sí viví con mucho miedo porque después de ver todo lo que estaba pasando, que se estaban llevando gente presa, yo dije, en cualquier momento rompen la puerta, nos meten un empujón aquí, nos van a llevar. ¿Y qué se van a hacer con mi hija? Claro. Lo pasó con mucho. Exacto. Sí. Y fueron momentos que realmente yo no quiero ni acordarme porque viví con mucho, mucho miedo. De hecho, después de poder salir del país, yo decía, ¿me pasará algo? ¿No me dejarán? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, gracias a Dios hoy estamos aquí. Estamos libres. Galilea pudo llegar. Estuvimos, fueron seis meses sin ella. O sea, desde que edificó la frontera y yo estando aquí, que no teníamos vida. Porque la niña, a pesar de estar con mis padres, que son mi vida, y de estar re que te bien cuidada, no es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Ahí está conmigo. A veces las personas en Cuba se preguntan por qué del lado de acá tenemos tanto este tema recurrente. Exacto. Y es porque es tan grande el cambio. Sí. En una tierra donde tú puedes decir. Exacto. Una libertad que tú quieras. Es un nivel de. Hacer lo que tú quieras. Puede caerte, puede empezar de cero todos los días. ¿Entiendes? Entonces, nos da dolor que en nuestra tierra la gente no sea así. Exacto. Tan cerca que estamos, ¿sabes? Desde el mismo horario, el mismo clima. Entonces, para que los cubanos que están allá entiendan que es que nos da dolor lo que estamos aquí, que no exista esta libertad. Y este sistema, allá, ¿entiendes? No, y hay muchas, muchas personas que viven en Cuba que dicen que uno acá habla mal de Cuba. Yo vuelvo a aclarar esto. No, no vamos a hablar mal. Estamos hablando mal. Nosotros denunciamos lo que está haciendo mal el gobierno de Cuba, la dictadura de Cuba. Y vuelvo y repito, pido siempre libertad para los presos, antes y después del 11 de julio, para los presos políticos, antes y después del 11 de julio, que están encarcelados injustamente, solamente por salir y pedir libertad. Y pedir libertad. Solamente por decir que no están de acuerdo con lo que está pasando, que no quieren más miseria. Que nadie puede estar de acuerdo con eso. Por 18 horas de apagón. Nadie puede estar de acuerdo con eso. Señores. Eso fue, después del 11 de julio, eso fue lo que les hizo pensar. ¿Se acabó? No. ¿Tengo que buscar una salida? Ya le hice un cuento de que, cuando me dijeron, te pasas 8 años sin salir de Cuba y si te gradúas. Y yo, no, pues me voy a mi casa. Nadie puede decir por mi vida porque yo no sé qué iba a pasar con mi vida. No, pero, es lo que te está diciendo. Es que si el 11 de julio, sí, a partir de ese día nosotros dijimos... ¿Te empezaron a...? Sí. A partir de ese día... No tenía exploratoria. No tenía forma de salir. No tenía forma de salir. No tenía forma de salir. Gracias a Dios, pudo pasar por la frontera y llegar a México y cruzar con esta posibilidad que se dio. Porque si no, no sé. Llevo un momento que me dijo, si no me sacas de aquí... Sí. Si no me sacas de aquí, voy a tener un problema. ¿Sabes? Porque como... Y algo que... En cualquier momento yo le decía algo que tuviera que decirle enfrente. ¿Entiendes? Caballero, y es normal que las personas igual... Todos tenemos mucho dolor y todos queremos que ello cambie, pero es normal que las personas tengan miedo porque te lo hacen sentir. Sí, es mucho miedo. Te lo hacen sentir. Yo le voy a decir algo que me pasó a mí a partir de ese día. Yo nunca había visto, ¿sabes? Un presidente de un país decirle al pueblo, vamos a tomar las calles, vamos a enfrentarnos entre nosotros mismos. Yo pensé, no sé, yo esperaba otra. Eso abiertamente así, yo nunca lo había vivido en mi experiencia. Claro, porque él realmente no es el presidente, le hemos puesto a dedo a él. Claro. Si fuera yo, no serviría de bocina. Exacto. Pero bueno. Si fuera yo, ¿sabes? No serviría de bocina. Dios mío. Porque es él el que está cargando. Él no. A él no le importa. A él no le importa. No le importa a nadie. No le importa. No le importa a nadie. No le importa a nadie. No le importa a nadie. Claro. Bueno, entonces, Eddy vino por la frontera. Ajá. Con grillete. A Eddy le ha dado vergüenza, pero a mí no. Yo le decía, ay papi, ponte cosas anchas. Ponte cosas anchas. Porque una vez fuimos a un hotel, nos invitaron a un hotel y todos eran gringos. Sí. Estaba Andy García. Y no entienden bien, no entienden. Un grillete aquí es algo, una causa. Y yo le decía, Dios mío, mira cómo te están mirando. Ay, qué pena. Qué vergüenza. Y él me decía, no te importa. Yo no he hecho nada. Yo estoy aquí. Estoy bien. Estoy aquí con mi grillete, pero feliz. Y yo entré por una frontera, ¿qué quieres? Que me suelten así o así. Tienen que ponerme un dispositivo. Claro, claro. En realidad, yo estaba, yo estoy claro de lo que hice. Entrar por una frontera de un país a otro no es legal. Ustedes dejaron a su familia en Cuba. Sí. Sí. Tus amigos. Bueno, de hecho, Galilea se quedó con tus padres. Con mis padres. Y llegó hace unos días. Llegó hace unos días. ¿Cómo fue, Heidi, que Galilea tú la pudiste sacar? ¿Cómo fue? Cuéntale a la gente. Eso fue una renovación de visa. Galilea tuvo mucho tiempo atrás visa para los Estados Unidos, igual que la tenía yo. Y se le venció. Además de que hubo un momento donde yo traté de traerla, pero Galilea tenía papá. Y en ese momento, su papá no me dio la autorización que tenía que tener. Y yo no iba a dar un paso en mi vida sin tener a mi hija a mi lado. Entonces, llegamos, precisamente él fue uno de los que se dio cuenta de que la situación en Cuba estaba crítica. Y me dijo, si te puedes llevar a la niña, llévatela. Y dije, este es mi momento. Por eso te digo, el día 11 marcó cosas importantes. Y yo empecé a gestionar la visa de la niña. Pero imagínate tú, hay mucho atraso en todos los trámites y todas las cosas. Yo tuve que viajar con Galilea a Nicaragua. Llevo a Nicaragua a la embajada americana. Y gracias a Dios, le renovaron su visa. Y entramos a este país legal. Y, por supuesto, no nos pensamos ir de él. Y nada, tengo a mis padres del lado de allá, que son mi vida. Son todos, que no sé, no sé cómo va a ser, pero en algún momento estará con nosotros. Claro, para ahí, para ahí. Para ahí, para ahí, mira, mira para allá, mira para allá. Ay, mira, mis abuelitos. Ese es mi abuelo paterno, mi abuelita materna y mi abuelito paterno. Mira qué diferente estaba yo. Sí, señor. Sí, señor. Estaba flaquita. Qué bien. Heidi, yo sé que para ti es muy importante, son muy importantes tus padres. Tu papá. Sí. Muy bien. Y, además, son personas excelentes porque los conozco y tienen una relación tan linda, tan linda. ¿Tus papás como pareja, como padres? Sí, sí. Siempre han estado juntos desde, mi mamá tenía 16 y mi papá 18. Y todavía están juntos. Toda la vida completa. Toda la vida juntos. Y se aman, pero de una manera que... Se celan todos. Esos son de los que, como nosotros... Míralos ahí. Sí. Como nosotros, se celan y todo, no te puedo explicar. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues, Heidi González, para ti, hay algo, mira para ti. Mira, yo acabo de llenarte el trabajo ahora mismo. Mira. Con tu madre. Voy a aportar tu oportunidad de felicitarte a ti por el programa que vas a participar de la Casa de Maga. Y saludar a Michelle, a María Carla, a Edi, a todos. No quería pasar por alto esa oportunidad de felicitarte a ti por el programa que vas a participar de la Casa de Maga. Y saludar a Michelle, a María Carla, a Edi, a todos. No quería pasar por altas oportunidades de felicitarlos a todos. Que tengan un buen día, una buena noche y que Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Muy buenas noches. Estoy muy feliz de estar en el programa La Casa de Maca. Jean-Michel y María Carla, bueno, contactaron conmigo y estoy muy contenta porque es para darle una sorpresa a mi hija, que es precisamente una de las invitadas en la noche de hoy. Y estoy feliz porque, bueno, a ver cómo decirles, está junto a su hija, con su esposo y todos están muy bien, pero tengo una mezcla de alegría y de tristeza. Tristeza porque, bueno, la ausencia de ellas me duele. Pero sé que todo va a estar bien, que todo les va a salir muy bien, que hasta ahora ha logrado grandes cosas y eso es muy importante para mí. Y quiero también decirles que su familia, su papá y yo, que somos los que estamos aquí, la apoyamos muchísimo en todo lo que ella haga. Quería decirles que, bueno, ella es muy parecida, o mejor dicho, Galilea, su niña, muy parecida a ella. Las dos pequeñas eran así como es Gali ahora, muy traviesas y muy despistadas. En eso se parecen muchísimo. Me estaban preguntando de alguna anécdota, yo conozco una anécdota de cuando ella estudió en Ciudad Libertad, que era pequeña todavía, tendría como 10 o 11 años, y decidieron hacer una puesta en escena muy bonita, que es La Bella y la Bestia. Y a ella le tocó hacerla bella. Pues nada, en esa puesta en escena todo quedó de lo más bonito, pero a las personas que estaban allí les dio muchas gracias porque en una de las escenas en que ella tenía que salir y decirle a la bestia, mi amor, tú ve, ella está aquí, pues dijo todo lo contrario. Mi amor, llegó tu bestia. Y ahí ya se podrán imaginar aquello fue él, pero bueno, la felicitaron muchísimo porque realmente todo quedó muy lindo. A partir de ese momento, pues, yo creo que eso le marcó muchísimo a ella para seguir incursionando en lo que es la actuación. Siguió participando en todos los festivales que se ofrecían allí y de hecho, bueno, se le dio la posibilidad de estar en la Escuela Nacional de Arte y ahí, bueno, pues estuvo cuatro años. Se graduó de actriz. Hasta el momento ha tenido grandes logros y buena aceptación por parte del público. Yo estoy muy contenta porque, bueno, ya están todos unidos y sé que les va a ir muy bien y que van a hacer grandes cosas. Un beso grande. Muchísimas gracias por esta invitación. Y discúlpenme porque estoy un poquito nerviosa, pero realmente no esperaba, pues, que me invitaran a un programa tan excelente como este. Ella es profesora, por eso ella habla así, ha sido profesora toda su vida. Entonces, bueno, gracias a eso mi hija tiene una dicción perfecta acá. Porque es profesora. Como más, se ha empeñado. Sí, se ha empeñado desde chiquitita en que ella hable bien, correctamente. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Besitos para los dos y muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, aquí hay muchas sorpresas. Sí, ¿no? Hay muchas sorpresas. Pero vamos a ir contigo. ¿Verdad? Heidi González. Dale, también. Mira para allá. Mi comadre, mi hermana, mi primera mejor amiga en este medio, la que más me enseñó, la que me sigue enseñando y la que me sigue dando mucho cariño a pesar de llevar muchos añitos de amistad. Ay, tata, tú sabes lo que tú significas para mí y lo que significa Gali y lo que significa Eddie que vino a complementar esa alma noble que tiene. Espero que duren muchos años. Y conmigo al lado, por favor. Gracias, tata. Gracias por todo lo que me enseñaste cuando estaba empezando, cuando estaba en paños menores, en culero, en Cuba. Gracias por abrirme las puertas de tu casa. Gracias por ser la primera persona que me celebró un cumpleaños sorpresa. Gracias por todos los consejos que aún con 36 años me sigues dando y que los agradezco en mi alma. Te quiero mucho. Y tú sabes lo feliz que estoy de que ya podamos estar junticas. Te amo. Sé que la vas a pasar súper bien ahí porque Maca y a Michelle se van a encargar de eso. Todos los invitados que llevan los hacen sentir como en casa y los sorprende. Así que nada, te amo, te quiero y los admiro mucho a los dos. Gracias por ayudarme tanto y por apoyar tanto a mi familia. A Heidi, o mi princesa, como le digo cariñosamente, y ella me dice Nano, pues la conozco desde que tenía como 14 años, una niña. Yo tenía un poquito más. y nos llamaron para bailar los 15 de una amiga y bueno, coincidimos ella por su lado, yo por el mío y coincidimos ahí en los 15 y terminamos siendo la pareja de adelante en el baile de los 15 porque bueno, como de esta parte bailábamos muy bonito. Y bueno, ahí nos convertimos como en la parejita de baile de todos los 15 de playa y marianajos de ese tiempo. Yo, imagínate, desde esa edad he disfrutado casi de todas las etapas de la vida de Heidi cuando actuaba en los festivales de cuentos de Ciudad Libertad que su vocación de actriz viene desde niña cuando hizo sus pruebas para entrar a la Escuela Nacional de Arte y que yo estoy ahí prácticamente a su lado y apoyándola y, por supuesto, disfrutando ese momento cuando le dieron su primer personaje en la televisión cuando le dieron Hidroelia que fue un personaje que la llevó a su popularidad la primera vez que yo leí a casa de Heidi y ella lo debe recordar muy bien, ella lo recuerda, yo sé estábamos haciendo cuentos, imagínate uno acabado de llegar ahí a una casa, ¿no? estábamos haciendo cuentos, riendo, no sé qué y yo, que tengo ese mal de toda la vida pues se me fue un, literalmente, un peo y ella dijo que yo me reía más alto y más alto y más alto para evitar que la gente hubiera sentido el sonido, ¿no? pero, pero nada, me descubrieron, se supo y bueno, se fue un, es una anécdota que recordamos casi siempre porque fue mi llegada a la familia de Heidi prácticamente y nada, yo le deseo a ella siempre lo mejor, siempre todo el éxito estoy contentísimo de que ella esté con su niña aquí que era un sueño grande, con sus dos amores está aquí y nada, suerte para ella y si ella tiene alguna otra anécdota por ahí que seguro la tiene, pues que la cuente sin pena de ningún tipo todavía nos reímos de ese cuento como si fuera ayer pero si era él, es que estaba ahí solo como no lo van a descubrir pero después de él, al final no descubrié le hacía ese zapato además después de hacer ese cuento dice, bueno Heidi, que haga cualquier cuento cualquiera, cualquiera después de ese cuento se puede hacer cualquier cuento ay Dios santo Eddie y Ali son muy buenos Héctor y Ali son muy buenos amigos tuyos sí, yo los quiero muchísimos ambos llegaron en etapas diferentes de la vida Héctor lo conozco, bueno ya lo escuchaste 13, 14 años yo tenía Ali vino un poco más tarde pero llegó para quedarse de hecho es la madrina de mi hija siempre hemos estado muy unidas nada, siempre hemos estado en el mismo medio yo cuento con muy pocos amigos muy pocos, tu los conoces también son bien pocos pero si son verdaderos y se han mantenido todo el tiempo a lo largo de mi vida o sea, me siento bien afortunada eso es lo más importante Eddie, no te vas a escapar no, 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 no no te vas a escapar para ti también hay muchas cosas mira para allá hola, hola soy Ademir Pantoja y papito, mi rey papito, mi rey coño mi hermano que rico que rico que rico, no sé que te voy a decir te deseo lo mejor te deseo lo mejor del mundo y estoy muy contento por todo lo que estás logrando tú siempre has sido una persona que vas para adelante vas para adelante y siempre he decidido te deseo muchas cosas buenas sigue metiéndole duro sigue ahí tú sabes dando lo mejor de ti estoy muy contento por todo sabes que te quiero tú siempre has estado ahí conmigo muchos detalles he tenido conmigo como aquella vez que fuiste con Heidi y prácticamente me celebraste el cumpleaños en mi casa eso nunca lo voy a olvidar y muchas cosas más que hemos vivido junto te deseo lo mejor y ya tú sabes mi hermano sigue le metiendo duro sigue pa'lante ah acuérdate cuídame la venosa siempre mantén bonita la venosa dale mi hermano de tu sabes de te agarro pa'l mundo de te agarro pa'l mundo dale papi dale te quiero bueno hoy estoy aquí con una serie de sentimientos encontrados porque de la persona que vengo a hablarle es alguien muy muy importante en mi vida nos conocimos cuando teníamos 10, 11 años respectivamente y desde ese mismo momento hemos sido los mejores amigos hasta el día de hoy han pasado unos cuantos años ya hemos pasado por por disímiles cosas cada quien formó su vida cada quien tomó su rumbo incluso pero nada de eso ha podido separar nuestra amistad siempre que pude fui corriendo a su alcance igual puedo decir lo mismo de su parte he estado orgullosa de él desde el día cero él sabe siempre se lo dije que yo sabía que iba a ser grande que tenía una estrella que iba con él porque es una persona especial es una persona espectacular Eddie vuelvo y te repito sé que lo sabes sé que te lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decírtelo tu límite es el cielo porque tienes una mezcla de ser dulce de ser emprendedor de luchar por lo que quieres sin importar incluso lo que digan lo que digan los demás tú te convences a ti mismo y de ahí sigues adelante y te has ido superando a lo largo de la vida increíblemente tengo anécdotas un millón siempre que nos vemos revivimos esos momentos de primaria secundaria y nos reímos muchísimo sin darnos cuenta de que en cada uno de esos espacios de tiempo fuiste creciendo fuiste haciendo cosas importantes pero sobre todo fuiste logrando las cosas que tú querías y así va a ser te quiero muchísimo 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 te extraño un montón estoy muy 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 feliz de la persona artísticamente en la que te estás convirtiendo porque la persona interna que llevas es espectacular es insuperable y ojalá las personas que te conozcan que te empiecen a conocer en esta vida nueva que estás llevando puedan disfrutar de esa excelente persona que eres de ese corazón tan grande que tienes que yo sé que alcanza para darle amor a todo el mundo un beso grande para ti y muchas 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 gracias a Heidi que no la quiero dejar fuera porque esa es tu complemento te quiero mi amor un beso esa es mi mejor amiga a la que yo le dije yo quiero esa de nada esa es el hermano es el hermano el otro de mi lado y el que hablo antes es Yadimir yo lo conozco hace apenas ocho años nueve años cuando llegué a La Habana lo conocí ahí en La Habana pero es una persona con tanto parecido a ¿sabes? a mi principio a mis valores es una persona es un hombre que puedes confiar en él en cualquier momento no es falta de respeto para nada entonces así mismo soy yo es muy medido para todo es muy es muy estudioso es lo que quiere yo diría que demasiado ¿te acuerdas cuando veníamos para acá que me dijiste ¿quién te escribió ahí? y te dije no te puedo decir Te agarro es una localidad en Camagüey que yo vivía en Cagado que yo vivía en Cagado de Cagado al Mundo de Cagado al Mundo y siempre me decía cuando pasaba algo en la orquesta él estaba en la orquesta conmigo es la única persona que me hace reír en los momentos más difíciles llorando yo llorando sufriendo por algo ese niño nada más me mira me dice algo serio él te lo dice serio para ayudarte y te hace reír es una cosa Eddie Eddie ¿qué cosa es la venosa? ¿por qué te dijo que la cuidara? yo porque él decía por ejemplo cuando Heidi decía la muchacha se ganó el premio como está la venosa eso debe estar bueno porque esta niña anda loca es porque él es ocurrente es muy ocurrente es muy buena persona y bueno la rica que rica que rica tío tío que te hagan reír de esa manera eso es lo más que rica y el otro día extraño a Yadimir sabes hay muchas otras cosas que yo que no pasan y no te das cuenta de que de que pasaron pero el otro día le dije yo extraño a Yadimir yo quisiera tenerlo siempre conmigo porque es que te saca un estado de ánimo hasta en los peores momentos que es muy difícil claro de lograrlo porque hay momentos difíciles claro normalmente la vida es es Eddie esto no se acaba aquí todavía mira para él pero a Yadimir bueno mi vida quería decirte que es el quinto el sexto vídeo que que borro que hago y que borro porque sabes que soy muy nerviosa y no me gusta hablar en cámara pero no quería pasar la la ocasión del poder decirte lo orgullosa que estoy de ti que te mereces todo lo que lo que te propongas en esta vida porque eres una persona muy luchadora siempre lo has sido así desde pequeño que sabes que cuentas con mi apoyo incondicional y que te que te amo con todo mi corazón y que eres una de las mejores personas que conozco en este mundo muchas gracias a la casamaca por darme esta oportunidad de que yo le pueda decir a mi hermano ya sabe que él sabe que esto es bastante difícil porque yo esto no me gusta hacerlo pero muchas gracias estoy muy agradecida Rey eres un pilar importante en mi vida en la vida de tu madre en la vida de toda tu familia y espero que sigas con esa humildad y no cambies te amo con todo mi corazón cuídate mi Rey hola 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 cari voy a decirte que te quiero un montón que me alegro un montón de la candela de los que están lindos sé que es tu pasión sé que es tu pasión que lo vibras un montón y que encima lo bruta y das todo das todo a tope que te quiero un montón que lo sabes y le dices de España te mando mil besos mil besos mil besos mil abrazos y mil bendiciones y te quiero un montón te amo a ti buenos días mi niño bello no tengo palabras para decirte lo contenta que estoy por todos los logros que has tenido en todos estos últimos meses solo le pido a Dios que te siga iluminando el camino y que te vengan muchas cosas buenas en todo lo que te queda por delante Dios sabe que tú te mereces mucho mucho en esta vida por lo atrevido y entregado que siempre ha sido en todo lo que haces te amo mi rey te amo más que a mi vida pírate un beso para ti y las dos princesitas que tienes al lado pero tú sabes que tú no sabes el trabajo sobre todo tu hermana eso para tu hermana tiene que haber sido porque es lo más nervioso no tiene ni redes sociales nada no le gusta no le gusta las cámaras no le gusta el amor por el todo él se ha emocionado muchísimo al ver el video de su mamá donde vio tu mamá en Camagüey nunca le hice ir para la Habana ni nada yo tampoco la presioné porque yo sabía que el final mío no estaba en la Habana que sabes yo que me venía para acá entonces yo nunca le dije ven de allá y ven va porque no la iba a dejar solita en la Habana por lo menos en Camagüey tiene toda su vida claro claro que bonito que lindo que lenta en España ella es una española desde los 18 años mi hermana se parece muchísimo a Taimí Alvariño yo siempre veía a Taimí y veía a mi hermana ¿sabes? porque tienen cosas en los gestos en los gestos en el cuerpo ¿sabes? la manera de ser yo voy a Taimí por la televisión yo siempre ¿sabes? buscaba semejanza con mi hermana es muy graciosa no le gusta más pero es muy graciosa entonces ha cogido este acento español y entonces lo ha mezclado con el cubanero con el cubanero chumma ¿sabes? y tiene su acento particular ya y es muy graciosa dice cosas de momento ¿sabes? cuando se pone brava sale la cubana se le olvida el acento español y empieza a decir palabras de hace ella lleva en España 22 años es como si no hubiera salido nunca de Cuba te empieza a decir las palabras en un solar y se grita es súper tiene una identidad súper linda ni ella misma sabe sabe lo que me ha ayudado a mí en la vida y lo que ha representado porque ella a pesar de que lleva muchos años fuera de Cuba en una cultura totalmente diferente nunca ha dejado de ser la persona que nunca 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 yo siempre la escucho hablar porque he tenido amistades que de momento la he dejado de ver cinco años y no es que no han dejado de ser ella sino que han por cosas de la vida han cambiado su manera de hablar su manera de pensar y no es que ella se ha superado ella sabe no ella no lo asume pero ella se ha superado es una persona centrada mi hermana era una un terremoto totalmente en su juventud con una tineya es un desastre es un desastre y ella es una persona una de las personas más queridas yo fui a su pueblo y fue lo que más me llamó la atención todo el mundo la quiere niños adolescentes personas mayores trabajan en un bar y ella que abre cierre el bar ella es la mano derecha del jefe entonces el jefe es un catalán bien recto y solo confía en ella cuando yo vi que las personas mayores las querían tanto yo dije ella es una persona con un corazón así que ayuda a todo el mundo que bonito sabe ella va camino al trabajo y va una señora con unas habas que pesan y ella se desvía deja a la señora en su casa y después va a pasar es una persona ni ella sabe lo que la representa porque es muy chica y ella ella es hermana tuya de mamá y papá de mamá de mamá de mamá de mamá de mamá por parte mi padre tengo como cinco hermanos ¿sí? ¿en serio? mi padre es un toro macho un toro macho un toro como huella o yo diría un Ramoncito Ramoncito mira no te vas a escapar esta noche Dianely quiero el problema contigo pero es verdad o no tienes toda la razón ya que hablan de mí yo voy a decir un recuerdo que tuve hace muchos años muchos pero muchos años que volví a encontrarme con esa muchacha y tuve que decirle no 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 te olvides tu niñez no se olvida fácilmente tu sonrisa escondida a las flores tu gesto de niña inteligente no no aunque haya amado una y mil veces no he podido olvidar el beso que a escondidas nos robamos con prisa en una esquina ¿recuerdas? ¿cómo me voy a olvidar? si fue el amor de la niñez lo que perdí mi rabia mi capricho mi agonía mi estreno como hombre ante la vida yo siempre pienso en ti y recuerdo aquel beso tu sonrisa aquella esquina tu gesto mira te propongo Rosa tengamos una cita ¿sí? sí te propongo volver no temas enfrentarte a tu pasado el amor que te ofrecí no se ha acabado en mí todo está igual nada ha cambiado yo quiero yo quiero de verdad agradecerles a ustedes por este espacio y por hoy estar aquí a la vida y a ustedes porque esto esto es para mí un momento único donde yo me siento parte de la identidad de los cubanos el talento de tantos cubanos juntos aquí en esta sala gracias porque Maca ¿qué se siente? mira yo pasé a entrevistadora ¿qué se siente? ser parte de una familia tan pero tan talentosa como la que tiene muy feliz sobre todo porque además tenerlos aquí todos el primero que llegó de la familia fue mi tío acá acá a la casa no acá a la casa y de hecho mucha gente obviamente yo le digo tío porque no le puedo decir Ramoncito ni nada es mi tío y hay mucha gente que piensa que no es mi tío que es tío por tío y en la calle y en la calle ya no es Ramoncito ahora tío es el tío y que el mamá esté acá y además sobre todo porque no son entrevistas son una descarga una conversación y sentirse así te quiero felicitar de verdad porque tener un espacio y lograr esto bueno se necesita esta energía que hay aquí y Dianely que por favor a complementar todo el relajo que a todos que a mí te gusta el jugo de manzana así o le he hecho perfecto no eso está bien ¿quieres más jugo de manzana? un poquito un poquito oye mira y hablando de familia allá afuera hay otro miembro de nuestra familia mi primo ay pero que entre mira en lo que entra mi primo quiero recomendarles Seven Jewelry un momentito dame un momentito porque quiero recomendarles a las personas que nos están viendo Seven Jewelry mi mamá hoy tiene puesta la cadenita que fue cortesía de Seven Jewelry es una cadena personalizada lindísima que dice su nombre muy muy fina y a mi mamá le encantó el regalazo de Seven Jewelry mis argollas también son de Seven Jewelry y usted también puede hacer su compra con una joya única pero eso ahí en Seven Jewelry 305-255-6162 es ahí el Seven Jewelry hola Pissi hola 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 ¿cómo está todo? ¿cómo está Zoom? ven para acá a ti mi vida para 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 ¿cómo que donde? yo como ustedes en el medio en el medio ay ay que se ve que rico ahora mismo estamos hablando de eso qué maravilla de verdad cuéntame Piti hay familia también en la que tengo yo con Miami Lakes Adopt Day Care y Paraiso Adopt Day Care dos lugares perfectos para que su familia que necesita que necesita del servicio este de no estar solo en la casa pueda llamarnos 305-934-8770 si usted tiene algún familiar que le necesita que lo acompañen que no se quede solo en su casa nosotros lo recogemos lo vamos a buscar a la puerta de su casa lo llevamos a nuestros locales le damos desayuno le damos merienda le damos almuerzo hacemos actividades hacemos bingo hacemos fiestas con música con artistas en vivo y después lo devolvemos para su casa le damos le damos que voy a estar llamando ya porque tengo una amiga que está en esa situación recogemos en Jaya Lía en Miami Beach en Jaya Lía Gardens en Opaloga en Miramar en Weston en en muchísimos lugares en muchísimos lugares y que endale weche este no para el sur estamos todos no todos para el norte ay que feo pero pronto pero pronto porque tú estás ahí estamos ahí trabajando en eso lo que pasa es que a veces se ha complicado por la cosa esto es un servicio que tiene dos formas de pago una es el pago privado que se negocia el otro es un programa federal que se llama Low Term Care que es cuidado largo plazo ¿sabes? ¿no es eso? sí y probablemente muchas de las personas que lo necesitan tienen ese programa y no lo saben y no lo saben pero otras personas que no lo tienen nosotros le podemos ayudar a aplicar para empezar a hacer el proceso es un programa que se está demorando un poco ahora por la cantidad de personas mayores la pandemia cada vez va haciendo de personas más mayores y necesitan este programa y entonces se demoran un poquito pero siempre se puede empezar a hacer el trámite muy rápido 305-934-8770 el Instagram de Miami Lakes es Lakes Adult Care y el de Jairía es Paradise Adult Care oye ¿no sabías eso? yo tengo que buscar esos sitios oye hay mucha gente que no sé de qué aprendió con mi corazón y hablando de buenas recomendaciones si quieres si quieres viajar yo te invito a que lo puedes hacer con Fear to Travel porque ahora mismo tienen un destino que me fascina que es Cartagena una ciudad hermosa ellos te hacen todo tu itinerario tienen muchas opciones sobre todo en los hoteles los precios comienzan desde $7.99 pero hay muchas personas también que les gustan preparar un buen viaje para el fin de año esto lo puedes hacer con Fear to Travel en el 786-387-0000 los llamas y le dicen mira yo vi en la casa de Maca que yo puedo preparar mi viaje de fin de año con ustedes cuáles son los destinos cómo es el tema del dinero porque además tú puedes hacer un pago reservando y luego puedes ir pagando poco a poco hasta 45 días antes de tu viaje esto ahí está 786-387-0000 con Fear to Travel y yo voy a Fear to Travel ahora porque estoy dormido y me estoy miren un momento lo que Dianely le cuenta algo a mi primo yo les tengo que decir algo esta es mi casa y necesito ir al baño adelante lo siento los dos que la verdad apáguenme el micrófono tú no te vas a ir a ninguna para ir ven acá mira 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 como lo cuida darte ganita eh de don domingo papillada pero se puede cualquier día de la semana claro déjame probar tu jugo de manzana pero vas a descubrir el secreto de la casa de mamá yo te llevo ahí escaseado déjame probar en serio déjame probar tío por favor puedes conectar por el oído muchas gracias perdona hijo mío perdona no porque ella es alérrica a los homos se dio un trago de jugo de manzana pero ella es alérrica a los homos chico no eres vos dios no yo te lo mando de mi jugo tu vi claro yo pensé que era jugo de manzana te voy a explicar porque él no toma y me he dado un buche de alcohol con el vino ahora mañana quien traba la alegría por la mañana pero él no toma el consejo no porque ese es el segundo vaso ese es el segundo vaso porque está en la casa está en la casa de la vida nunca en la vida no se me puede ir ¿de cuántos años hace que yo te conozco? darte la boda mira la cantidad de marcas no eso no importa pero tú estás hablando de cuántos años hace que yo te conozco experiencias esos son los caminos el botón no las tiene porque se las acaba debería estar para eso está bien ve a ver a Daisy mira de verdad Daisy Daisy en South Florida preventive care entre otras cosas también yo me lo pongo yo aquí ya me tengo que echar con pan entonces para que tú te sigas manteniendo así para que tú puedas darle a Elena buenos días buenas noches y todo te hacen falta los sueros de vitaminas minerales y glutatión pero además de eso entre las cosas que hace Daisy que es esa doctora que nosotros adoramos y queremos mucho está la terapia de hormonas ¿sabes? es importante que los hombres también se chequeen cómo están las hormonas qué es lo que necesitas y ahí ella te va a poner aquellos pellets si lo necesitas para que todo funcione bien también está la terapia de alivio del dolor con el ozono tú sabes tío tú sabes junto con el jugo a manzana y el ozono todo eso te ayuda muchísimo conoces a alguien que necesite un rejuvenecimiento rejuvenecimiento vaginal pero ya esas cosas yo no no le podemos preocupar no pero también lo hace también no en serio si lo hace la doctora Daisy en South Florida Preventive Care hace rejuvenecimiento qué trabajo me da decir esa palabra rejuvenecimiento y también ayuda con la disfunción eréctil eso no es gracioso honestamente hay personas eso no da gracia ninguna porque hay personas que realmente están pasando por eso y dicen de verdad pueden decir qué hago qué puedo hacer dónde puedo ir para el que todavía no lo siente se ríe pero cuando hay personas yo sé que tú no pero cuando hay personas que sí realmente están pasando por eso porque tú lo dices tan afirmativamente yo sé que tú no porque Ramonín está casado y yo sé que tiene un matrimonio muy feliz y que todo funciona bien era para saber cuando no empiece a funcionar pero de verdad llama a ese número que está en pantalla 954 342 9822 que la consulta ahí en ese lugar tan hermoso en Hollywood la estoy por acá y la terapia para el dolor de verdad ella tiene un lugar espectacular sobre todo para prevenir y para prever que vengan males mayores de vida hay que cuidarse mucho la salud es muy importante para nosotros para los jóvenes cuando nosotros éramos jóvenes no nos preocupábamos tanto pero después de los 50 la salud es muy importante pero eso no quiere decir que eres joven ay no que cheo como el tío ay no bueno y para eso está y para eso toma ya mi lección y para eso imagina eso si me interesa para quien para él para tener buenos recuerdos bueno les cuento algo que si usted tiene un teléfono destruido como el mío porque tiene un hijo como y de que no se lo quita no yo quiero decir algo bueno si no que te van a hacer costado mira no tengo teléfono me voy a sentar para acá siéntate aquí porque yo voy a a decir algo públicamente perdón 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 antes de que ella hable de un dos tres el phone solution dos veces dos veces ella ha hecho cita y los ha dejado a mitad de camino por eso no ha resuelto lo del teléfono chismosa yo soy tremenda chismosa ella los ha llamado y los ha hecho mirar no espérate espérate porque espérate un momentico es verdad pero era fue las dos veces fue justificada Diana miren mi hijo me coge el teléfono y me lo tira entonces está destruido pero usted tiene la solución un dos tres cell phone solution usted se descarga la aplicación hace su cita desde la aplicación y ellos van a donde quiera que usted esté en tu casa en tu trabajo obtienes un break los llamas haces la cita por supuesto y además ves en tiempo real por donde va el van que es un van que está preparado para hacerte la reparación de un teléfono de un ipad de una computadora delante de ti esto solamente con un dos tres cell phone solution así es que por favor no lo vuelvas a dejar embarcado pero mira Heidi tú que tienes a Galilea que acaba de llegar y que hay que empezar a buscar lugares espectaculares para los niños para bajitos mi amor para bajitos con Gianni Martín Gianni Martín tiene algo no la conocías bueno pues yo te lo tengo yo la conozco no no a para bajitos bueno hacen cosas maravillosas Galilea que tiene esa beta de actriz ella da clases de actuación de niños a partir de los cuatro años hasta 12 años hasta los 18 años que no se trata de que vayan a ser actores o no pero es un lugar donde los niños se entretienen y que necesitan liberar liberar en español muy importante y sobre todo ellos cuando hacen puestas de obras de teatro usan muchos a estos niños de las clases de actuación o sea que si tú entras a para bajitos punto com ahí vas a ver la cartelera que ellos tienen cuando tienen presentaciones las cosas que hacen son hermosas porque además hacen ferias donde van muchísimos emprendedores y llevan todos sus negocios para allá y aquello es una fiesta venden libros para niños en español eso es para bajitos es la mejor opción pronto pronto cuando ya sabias mi sobrina nieta este edad le va a cumplir un año yo siempre se lo digo a mi hermana además a las clases de quitación que ella la quiere poner o sea que doña haber matado hay que llevarla a para bajitos si señor y si usted está recién llegado o está por hacer la ciudadanía la residencia necesita ayuda para hacer una banca rota ahí está nuestra abogada Dalila Santos 305-563-8155 es una abogada de inmigración Iván Carrota no se deje guiar por los cuentos de a mi me pasó yo lo hice así no busca ayuda profesional de alguien que lo pueda guiar bien porque cualquier más paso de un tema de estatus legal es muy complicado entonces es mejor ir con una abogada de inmigración como la abogada Dalila Santos 305-563-8155 nosotros acabamos de tener una experiencia con Dalila excelente porque Flavia la hija de Jan la hija mayor de Jan tuvo un rollo muy grande con el tema de la ciudadanía y Dalila se lo resolvió rapidísimo ya lo resolvió finalmente gracias a Dalila tenía que ver a Dalila gracias a Dalila así que la gente te dice mucho no esto todo el mundo se cree que tiene un abogado dentro es normal y te dicen su experiencia y ella siempre dice que en cada caso es algo diferente exacto y que no te puedes guiar por lo que te dice fulano, mengano, ciclano para eso estamos abogados y para eso los que saben el que sabe sabe 305-563-8155 bueno cuéntenme porque además sé que les ha ido muy bien porque lo sigo en las redes sociales pero cuéntenme que están haciendo ahora temas musicales todo quiero saber todo todo bueno a ver yo tengo un proyecto que todavía o sea se está armando el estudio para hacer un programa estoy de lo más ilusionada todavía no se ha terminado de concretar por eso no quiero dar detalles porque la primera o sea nos adelantamos al proyecto empezamos a hacer cosas antes de que estuviera listo el estudio hicimos un pare ahora entonces hasta que todo no esté listo de verdad no quiero volver a ilusionar a nadie entonces solo queda esperar Eddy si está súper feliz porque bueno ahora te voy a contar a partir de junio yo vine con un disco grabado desde Cuba yo tenía la decisión tomada le pedí a mi productor Néstor Loza le mando un saludo la persona musicalmente que cambió mi vida porque influyó mucho en muchas cosas y entonces le dije dame mucho turno vamos a hacer un disco yo me quiero ir con un disco grabado con tu Seido con el Seido Ernesto Loza entonces empezamos a grabar un disco que se llama Diferente este fue el primer tema del disco Diferente es precisamente este es Me He Enamorado que lo sacamos el 14 de febrero si es como la historia de nosotros si es como la historia de nosotros hay yo más o menos este es por dos este es Ernesto Loza canta espectacularmente bien es un músico extraoficial estaba intergaláctico este es que calor este es que calor y entonces nada yo empecé a partir de ya de junio a soltar cada mes un tema entonces que calor ha tenido tan buen resultado que decidimos yo y el equipo que tengo de no sacar algo más hasta que el tema no obtenga todo el resultado que pueda no llegue a donde tiene que llegar estoy haciendo una campaña ahora mismo por todos los medios tú sabes entonces ese es el tema que sacamos por el verano decidimos sacar ese tema por el verano porque fue un tema que hicimos en enero pero no tenía nada de ver con lo que estaba con el clima en enero y el tema estaba tan bailable el tema estaba con un ritmo bien caribeño una fusión ahí bien chévere entonces dijimos vamos a aguantar para el verano y entonces precisamente lo que estamos ahora mismo promocionando para escuchar tu música ver tus videos eddy a donde pueden ir si yo tengo mi canal de youtube eddy borges music eddy con dos d y ricas eddy borges music así mismo así mismo aparezco en youtube en facebook en twitter sabes todo con un solo nombre para que me puedan para que me puedan en mi página de facebook en mi página oficial en mi facebook personal Eddie Warren Music aparece todo enlazado de una misma manera vamos a hacer algo esperate un momentico porque antes de hacer esto vamos a enterarnos de otras cositas porque justo estabas hablando de Ernesto, de tu productor y amigo y quiero que mires para allá porque hay una sorpresa también para ti Ernesto lo hizo por aquí y este video va dirigido para Eddie Warren mi hermanito, tu sabes que te quiero con la vida que esto apenas comienza el éxito ya está tocando la puerta estamos pasando y nada brother que alegría poder contar con tu apoyo, con tu amistad tu sabes que por aquí la misma y mi hermano, es energía positiva siempre tu sabes que pronto nos vemos en Dubai nos vemos en Dubai él me dijo yo te voy a producir el disco pero cuando vayas a Dubai yo tengo que ir contigo yo soy una persona no que no confío que no creo sino que yo digo paso a paso yo no sueño mucho yo voy trabajando trabajando por los sueños y entonces ese tema tiene algo peculiar cuando me abren la puerta de la casa de Ernesto él abre la puerta del estudio y yo siento el ritmo solo sin letra y yo sabes voy para arriba y le digo ¿por qué tú no me haces un tema así? y él me dice no sé este es tu tema y yo le dije ese es mi tema y él me dijo sí claro ese es el tema esa es la referencia que me enviaste mira esta es tu música dale para que grabes la boca es muy talentoso es como que fue una magia desde el momento cero con ese tema que se llama que calor él le tiene mucha fe al tema a ese tema al disco a mí sabes más casi de la fe que yo me tengo de la que tienes tú pero bueno yo siento yo siento esas energías y esas tensiones yo grababa en muchos estudios en La Habana sabes para tratar de encontrar y un día fui con Ernesto y no me llegó bien no es una persona no es una persona que te trata dulce que fácil no es una persona grabando que no es tu amigo claro pero yo admiro esas personas yo siempre se lo digo a Heidi uno aprende de esas personas claro el que te pasa la mano así te estanca te estanca entonces en esto cuando tú lo haces bien te dice lo borra y lo haces bien y te lo borra y te dice házmelo de nuevo y lo vuelve a borrar y te dice y me lo tienes que hacer de nuevo ahora mejor yo grabé con él un tema o sea grabamos dos es verdad grabamos un tema juntos y te puedo decir que yo no sabía que yo cantaba si, si, si hasta que me cogió Ernesto Loz yo llegué a la casa el primer día el primer tema que grabé con él y para sacar el segundo turno me metí tres meses porque tiene muchos turnos y Heidi me decía pero porque no vas con otra persona y yo le decía la única persona que me va a hacer a mí subir sabes el escalón que necesito es ese hombre pero ese hombre se está haciendo el duro y yo decía mamá él está complicado que lo justificaba que lo justificaba él no quería irse por otra parte y yo decía no me voy para otra parte es aquí y en otros estudios que se sepa que yo también me sentí muy bien en la célula se hace muy buena música pero es que Ernesto te saca el extra el extra que hace falta la música de hoy es pura competencia puro marketing es saca saca y con calidad se está haciendo música con calidad a decir verdad todos los países latinos Colombia tiene sus reggaetoneros ahora mismo que están top Puerto Rico no le baja Argentina se está sumando buenos talentos México es una cuna de talentos es total es en todas partes entonces Venezuela entonces los cubanos están ahí aruñando ¿sabes? porque este problema que tenemos del internet en Cuba nos afecta nos afecta es muy caro y en Cuba decirle a alguien que entra a YouTube es como no mis datos bueno mucha gente y el Camagüey también que dice aruñando eso hacía rato que no es aruñando bacán bacán eso es otra cosa de Camagüey bacán eso está bacán mira hay muchas personas conectadas desde Cuba que nos están viendo así que un besote hay personas que nos están escribiendo que están en apagón que están en apagón Larisa ayer me decía no puedo mandar el video porque estoy en apagón mañana por la mañana lo puedo mandar y yo Larisa sí mañana por la mañana pero no es no es de hacerlo miren ustedes quieren saber cuántos se conocen Heidi González y Eddie esto promete pero antes quiero recomendarles a la familia de Royal Blinds si usted quiere poner en su casa o en su negocio unas buenas y lindas cortinas ahí está nuestra familia de Royal Blinds esto que está aquí atrás gracias a ellos porque ustedes sabían la destrucción que yo tenía de estas cortinas gracias ellos llegaron a mi vida y me han cambiado toda la casa los cuartos tengo blackout pero usted puede poner lo que esto era verticales horizontales motorizados puede hacer reparaciones y si lo dice que lo veo acá en la casa acá tiene el 20% de descuento ahí tienen dos números para llamar háganle un screen y guarden el contacto porque la verdad que te cambia la casa así que gracias una vez más la Casa de Royal Blinds el sueño la casa el sueño la vida misma fíjate disculpa cuando yo de esto hay ideas para llevarla de que el que empieza a abrir el plato me dice no mamá la verdad yo tampoco quiero no 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 es verdad y hay otra cosa que para nosotros es muy buena y le queremos recomendar porque la conocemos mucho Giselle yo tu mi mamá mi vida y es tu teléfono para Cuba punto com Heidi si necesitas un teléfono porque tú no me dijiste eso antes tú me lo preguntaste tú me lo preguntaste vieja pero vaya tu teléfono para Cuba punto com tiene teléfonos espectaculares para enviar a Cuba lo puedes comprar online es más si lo compras online el cover y los accesorios son gratis pero tienen tres tiendas físicas una en Jallalía una en Flagler y otra en Kendall y otra en la calle 8 ya tienen cuatro son teléfonos buenos funcionan perfectamente bien tienen muchísima calidad incluso los puedes usar aquí y ponerles un plan mi mamá tiene un plan tiene uno así un plan prepago Giselle ha mandado como seis para Camagüey y yo he mandado siete yo he mandado para Pinaterri para La Habana así es que tu teléfono para Cuba punto com es una opción magnífica para mantenerte conectado con tu familia en Cuba así mismo es mira vamos a leer un poquitico de mensajes por acá y dice ay donde están los míos en Iley Hernández compartan porque vamos a ver cuánto se conoce vamos a ver dice en Iley Hernández saludos desde CEO de Ávila Cuba soy seguidora de su programa no me pierdo uno dice en Iley a él le gusta el jugo de manzana también un abrazo a la familia y a los invitados un besito para ti gracias por todos los mensajes bonitos yo tengo por ahí YouTube pero los abuelos no sé dónde fueron a dar y no puedo leer ahí atrás dice ay mi madre es que no ves que está bueno caballero no veo mire yo estoy parecida es el vino es el vino no no es el vino es que no veo no no es el vino no sé cosa dice Magdalena Hedy y Eddy muy linda pareja bendiciones dice Josefina Fernández alguien me va a decir quién es Maka solo sé que está emparentada con Ramoncito Veloz pero nada más hola Josefina soy Maka mi mamá es Corradita Veloz y esta es mi casa y esta es mi casa llevo cuatro meses sobría pero él como bien dices es mi tío porque él es el hermano de mi mamá es el hermano mayor y bueno ya por ahí los hijos de él son mis primos la hija de él es mi hermana explica por qué eres Maka porque te llaman María Carla y han unido y el Maka se lo puso mi tío Josefina te he hecho un resumen de mi vida besito mira por aquí dice Juana Martínez Maka cómo tengo que hacer para enviar un teléfono a Cuba por favor lo acabamos de decir mira hazle un screenshot a la información que va a aparecer ahora de tu teléfono para Cuba porque ahí tienes la página web y vas a tener el número de teléfono ahí está ahora mismo le haces clic y tienes tu teléfono para Cuba punto com y el 305 507 8869 dice Seily Rodríguez Eddy nos vemos en los Grammys eso dice Yami Cuba si me encanta en vivo o sea que lo puede ver en vivo Yami Cuba vive en Cuba además y dice porque este chat es lo más y que me lean en el programa lo amo mira que lindo ella tiene una suerte Yami para que de pronto yo busque o sea aparezca mensaje y la vea dice Yanet Okendo Eddy es bella además es lo mejor de ser humano Dios los bendiga ay que linda mira dice Anairis que bella Eddy eres mi invitación eres muy hermosa y muchas bendiciones y Adela Suero Jiménez dice buenas noches saludos desde Costa Rica y YK Hernández dice además aprendo de cada invitado y eso me encanta oye que mujer tan inteligente eres esa es la vida aprender de cada persona que nos rodea honestamente seguro que sí mira dice Arleti Ortega Heidi irá pateando la lata no ahora estoy con este proyecto nuevo o sea haciendo otras cosas diferentes estoy en este proceso disfrutándolo este proceso de llegar de dedicarme a mi niña de que empiece en la escuela a estudiar yo también a estudiar las dos claro las tareas las tareas y ay discúlpenme pero es que lo tengo pobreza se te enganchan sí, sí, sí yo pensé entonces los arados se me enganchan yo tengo los labios tan pequeños hay algo hay algo muy ligación muy ligación muy gracioso fuimos a recoger a Gali el primer día de la escuela ay sí Gali ¿cómo te fuiste? mal pero ¿qué pasó? no entendí nada no entendí nada pero no derrumbada a otro día estaba estresada se estresa porque me decía y ahora como yo le digo que ¿dónde está mi aula? yo no sé dónde está mi aula yo le decía mami háblales en español los profesores te tienen que entender que es puro gringo mamá que es puro inglés no, no y además hoy yo le dije una frase porque ella tenía que buscar a una persona y yo le dije una frase para que que le buscaran a esa persona y fue repitiendo debajo del carro de ahí hasta la escuela I go to the ¿cómo es? to the office Miss Maxi I go to the office Miss Maxi todo el camino para que no se le olvidara muchas veces la verdad pero te voy a decir el carácter que tiene Galilea obviamente por las cosas que yo veo en Instagram ella ahora le es muy difícil porque son amigos nuevos porque todo es nuevo pero dale dale 15 de un mes si hoy es el primer día ni el segundo almorzó el tres no almorzó porque dice no me entendía mamá no me entendía y me tuve que comer lo que me dice que era merienda no era almuerzo a ver si me entiendes me quedé sin almorzar mamá a ver si me entiendes me quedé sin almorzar los niños se rieron de mí porque le dije maestra a la maestra y yo nos miré ¿y cómo se le dice? no es súper 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 sí sé ella lo va a superar resulta que se le dice Miss ¿cómo es? Miss Mesa Miss Mesa entonces tú eres Miss Gary a partir de ahora y me dice ah gracias es muy cómica oye dale que no se van a librar de ok ¿cuánto se conoce? esta es a Eddie y este es para ti ok no me vayan a decir que no se conocen nada pero no se van no no se van a soplar les voy a decir algo a ver no pueden hacer trampa no se fijen no solo tienes que quitarle la tapita a Eddie sí Galilea no es la única yo he acabado en este país mira ok aquí hay una pregunta para Heidi y para Eddie pero las respuestas tienen que escribirlas los dos y no se pueden fijar ok yo le hago una pregunta a Heidi ajá Heidi pone la respuesta pero tú también pones la respuesta y si coincide pues se conoce ok ok si no coincide no se conocen nada y están cebándose por gusto no funcionamos perfecto porque ok no se fijen esta pregunta es para Heidi y la respuesta la escriben las dos yo era fijón en la escuela yo era fijón no se fijen Heidi ¿cuál es el color del calzoncillo que tiene Eddie ahora mismo? a lo mejor él le sabe ay 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 ella lo vistió ella lo vistió escribió segura ella lo vistió espérate no lo vires Heidi no lo vires Heidi caballero es un color no lo vires espérate se muere y se pilla en un ok a ver ya terminaste ya ya terminaste Eddie mirenlo miren la tabla miren la tabla a ver enséñelo a la cámara yo fui más específica negro con muñez y boca esponja negro ay 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 viste pero negro con muñez como una con un con un con un con un infantil acuérdense que es un alma infantil Eddie así 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 con esa alma infantil tú ya tú nos vas a decir y tú también vas a escribir borra ahí borra ahí ya lo que escribieron borra lo que estaba con la parte de atrás con la esponjilla borra con el calzoncillo de los esponjas qué día cumple aniversario de novios o de lo que sea como pareja vamos de Eddie lo hablamos el otro día ya 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 a ver miren 14 de enero 20 de noviembre 14 de enero 14 de enero no el 14 de enero no fue el primer beso mi amor fue la primera salida de nosotros donde decidimos ser novios para siempre y el 20 de noviembre qué pasó ustedes están seguros que ustedes empezaron el mismo día sí empezamos el mismo lo que pasa yo creo que no ¿el de? ¿el de? explica por qué es que yo me lo cogí en serio primero que tú yo me lo cogí en serio el 20 de noviembre y tú en enero no, no no mira el 14 de enero decidimos empezar esta relación si ese tema se levanta en la casa porque yo no sé quién te va a hablar es que nosotros no celebramos esa fe ok ok dale voy para Heidi Heidi ¿quién tiene peor carácter? escriban dos Heidi Heidi no, yo lo voy por la pantalla ok míralo míralo no vaya no vaya a decir que yo el día entero me la paso dando terapia energía positiva mi amor no te estreses las cosas eso no es más carácter eso no es más carácter el café frío mami porque esto no está caliente se me frió dale levántate el día entero terapia di la verdad caballero que sea sincero Heidi entonces él es el que peor carácter definitivamente ya ya sí él es el guipelión él es tú le vas de un de un extremo él es géminis oh cambia muy rápido el estado géminis ahora dice que es bipolaridad es una bipolaridad es una bipolaridad aquí voy para el cifra mira mira no me encanta de una de una de dos 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 no me él está bien ahora mismo entró para el cuarto y salió mira a ver Eddie y Heidi también escucha pero la pregunta para que comida no come Heidi no come Heidi ni que No lo mires, escribe. Escribe, ¿qué comiste tú? No comes. Mírenla. Respondidme igual. Muy bien, muy bien. Ok, Heidi. Ahí arriba, esa que quiero ir. En cuál lado de la cama duerme Eddy? Mirad por la cámara. Mirad por la cámara. ¿De qué manera? Los bateos que ha habido por ese lado. Los bateos que ha habido por ese lado. Los bateos que ha habido por ese lado. Sí, porque era que se despegue. ¿Y por qué tú estás huyendo ese lado? A ver, Eddy. A ver qué pusiste. Ah, sí, sí, sí. Concho, por lo menos saben dónde duerme. Dice aquí. Ay, Dios. María Carla, esto está fuerte. Esto está muy fuerte. Dale, dale. Es una madera fuerte. Voy, voy, voy. Yo sé que tú no la vas a escribir. ¿Qué? Con la seña de celular de Heidi. Ah. Ah, sí. Sí. Pero no lo vayas a escribir. Que a ver. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, porque después la cambia. No, no, no. Cámbiala. Yo no tenía contraseña a tal otro día. Después tienes que cambiarla, Eddy. Eddy, la tienes que cambiar. Tengo que inscribirla. Rápido. Ya. Ah, viste. Muy bien. Si la cambia, me la da. Si la cambia, me la da. Ya. Ok. ¿Ya qué estoy esperando yo? ¿Cuál? 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 Me lo estás enterando de los chicos. Ok, Heidi. ¿Cuál ha sido el lugar más extraño que no sea la casa que han hecho el amor? ¿Ah? Cuenta, 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 cuenta. Piense, piense. No, si estamos pensando el Pokémon acá abajo. No, porque si fuera un lugar uno sabe. Fuera de la casa un lugar uno sabe. No. No se soplen. Espérate. No se soplen. 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 Eddy. Eddy. Mírame a los ojos. Espérate, espérate. No nos juzguen, por favor. No. Aquí no juzgar nada. Eso se quedó con el pasado. Sí. En la playa y en la voz. No. Sin detalles. Eh. Bueno, eh. No. Es traño, traño. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es para mí. ¿Es para vos? Porque quién lo hizo con él. Pero está escribiendo. Oye. Es una carta. Espérate porque yo estoy escandalizado. Mira, ve lo que tú pones ahí. No tiene lugar. Dale, Eddy. Pon algo. Puede salir. Puede salir de acá. Puede salir de acá. Puede salir de acá. Parada de papilla. Claro, que no sea en la casa. No, no. Es extraño. Oye, chiva, pero es que esa no es extraño. No importa, Polo, no importa. Es que sale de natural, que no te parece extraño en ningún lugar. Claro. A ver. Dale, dale. Ya es lo... Y aquí todo el mundo lo sabemos. Ya. Ya, ¿verdad? Ya, ese, ese, ese. Polo. Ese. ¿Quién te impusí? Eddy, no. Yo no puedo poner eso. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Por qué no? Porque qué verdad. Ay, está suspensa. Sí, esa persona está mirando esto ahora. ¿Cómo persona? Sí, ¿por qué? Porque fue en otro lugar. Esa persona, ¿qué puede ser? Bueno, dale. Eddy, no mire. No, si ya me lo escribí, ya no puedo borrar. La mamá, ¿te acuerdas? Tengo fijador. Detrás, Tenterón. Al aire. 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 ¿Es el nombre? Muy bien. Dice bien, bien. Muy bien. Sí, porque en la playa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ay, me muero. Muy bien hecho, caballeros. Donde vienen los besos ahí, punto. Nadie los besos. Nosotros, los besos para nosotros. Ay, qué vergüenza. Bueno. La última. La última. La última. La última pregunta. Para Eddy. Que donde quiera que te den los besos está bien. Siempre y cuando sea delante de la gente. Diversionismo. 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 No. Si no, pueden preguntarle. Hay que cuidarla. Yo no, yo si no me cuido. Mira. Eddy y Heidi pueden preguntarle a la esposa de mi tío. Que mi tío está recién casado. No, de pronto Ramoncito está escandalizado por lo que yo dije. De pronto mi tío está recién casado. Tío. No te alteres. Yo lo hice una vez de noche en la playa. Ay, en la playa. Tío, pero... No, de noche en la arena. Que fue... En la arena también. No, peor todavía. Es que acabé. Por poco. Ya, cuídate de eso. ¿Qué? Nadie quiere hablar. Mira. Yo le voy a decir algo. Eso no se le hace. Mi tío, mi tío, después de cierta edad, ahora ya no se enamorará trepa. Y a la esposa... Bueno, eso fue lo que dijo Arely. Eso fue lo que dijo Arely. Eso fue lo que dijo Arely. El trepa. Ay, Dios mío. El trepa. Y después de trepar, la esposa se toma un motrin de 800 porque la dejó mucho. Está bien, pero está bien, porque una vez al mes no pasa nada. Y te doy a Arely. Después le preguntan a la esposa. Oye, te juro que me lo dijo Arely aquí públicamente. ¿Está bien, porque una vez al mes no pasa nada? Pero tío, ¿tú trepa una vez al mes? ¿Qué es más alto? No lo puedo, ¿eh? No lo puedo, no se ha exigido. No, 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 no se ha exigido. No se ha exigido. No se ha exigido. No se ha exigido. Soy Ramoncito, Elí, Bayón, y el Coralí. Dale, Deany, con la última. La última más, que es muy bonita y muy tierna. Heidy, concéntrate en tu tableta. Tenemos que arreglarlo de la fecha. Heidy, ¿es para ti? Este es para Heidy y tú escribe, porque tú vas a responder. ¿En qué parte del cuerpo le gusta más a Heidy que la pese? Sí. Me dice en qué plano. Te quedaste... Ya, ya, ya. ¡Heidy! ¡No! ¿Qué, sin coacción, qué, conmigo? ¿Qué, sin coacción? ¡Ay, te di! Te voy a poner... Te voy a poner en el dedo. ¡Ay, te di en el dedo! ¡Ay, le di a María Carla! ¡Ay, pobrecita mamá! ¡Heidy! ¡Qué, vaya! ¡Heidy! ¡Concéntrate en ti! Deja a Heidy. Escribe Heidy Sabes, Heidy, ¡eh! Tú eres Leo, ¿verdad? Sí. Evidente. Es evidente. Evidente. ¿Usted ahorita cumplí? ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Resentica! ¡Resentica! ¡Vale! ¡Mira el chismoso de mi tío! ¡Escribe! ¡Mira el chismoso del tío! ¡Vino hasta aquí! ¡No! ¡Es que estamos tomando lo mismo y él vino a leer! ¡No! ¡Vino a leer lo que había puesto él! ¡No! 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 ¡No me gusta más en los labios! ¡Sí! Pero a ti te gusta que te más tienen respeto. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Tanto lío para eso! ¡Oye! ¡Tanto lío para ahí! ¡Mira el panelis! ¡Yo no te puedo decir realmente! ¿Cuál es el lugar donde más me gusta? ¡No! ¡En la zona de penaltis! ¡No! ¡No! ¡En la zona de penaltis! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡En la zona de penaltis! ¡En la zona de penaltis! ¡Qué mal! ¡Bueno! ¡Quiero recomendarles ahora que Heidi está hablando de los labios! ¡A Dani Skincare! ¡Si usted quiere hacerse cualquier procedimiento facial! quiere hacerse un buen facial en su rostro, quiere ponerse extensiones de pestañas, masajes reductores, masajes postoperatorios. Ahí está Dani Skincare, que siempre los invito a que la sigan en Instagram para que vean todos los procedimientos que hacen, todos los productos que utilizan. Ahí está, 100% recomendada, porque ahí me quito yo hasta las berruguitas. Con Dani Skincare. Sí, que tenías un millón. Yo estaba lleno. Después del embarazo me salieron muchísimas. Sí. Yo, sí. Yo antes, yo tengo que agarrar la copa en la mano, porque para hablar de Polinesios, tengo que tener una copa de vino en la mano, porque esas son noches bohemias. Es un restaurante donde se come espectacularmente bien. Esa es la casa de nuestro gran Alfredo Rodríguez, que por cierto va a estar... Este, este... A ver, me pones... Ya estuvo, ya estuvo el día 20. Ya pasó el día 20. Ya va a estar en septiembre. Y ahora, bueno, volverá a estar en septiembre. Es la casa de Alfredo Rodríguez y 10 de septiembre regresa, sí, dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre. Maca estaba diciendo en el programa pasado que la historia que tiene él con la Virgen es algo muy lindo. Así que las personas que tengan la posibilidad de estar ahí se van a enterar de algo muy bonito. Alfredo cantándole a la Virgen de la Caridad en Polinesios, donde hacen el pollo ese que extrañamos tanto, existe, está allí. Usted puede llamar al 786-817-2476 para hacer su reservación. Pero, ¿qué cubano que tenga más de... Mmm... No sé. De 30 años, no sabe quién es Alfredo Rodríguez, ¿verdad? Sí, no. Sí. Alfredo Rodríguez. Yo pensé que iba a haber... No, yo creo que no, pero todo el mundo sabe quién es, que le canta el amor, que es un caballero, que es una persona que todos adoramos. Y el día 28 va a estar, allí en Polinesios, Silvano Di Lorenzo. Silvana. ¿Se acuerdan? Ay, Silvana Di Lorenzo, perdón. Sí. En vez de... Mírala. En vez de la... Hola. Silvana Di Lorenzo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, ¿verdad? Yo también. Yo me acuerdo. Tú no. Sí. Claro que no te acuerdas. Cuando estás conmigo. Claro que no te acuerdas porque tú no tienes edad para eso. Sí, hombre, tú. El 3... Me acordaste un cuento. El 28. ¿Cuál? ¿Cuál? Un cuento, ahora que dijiste Silvano. Silvana. Yo, en una presentación. Eso le pasa a cualquiera. Claro. Yo soy una monstra metiendo la pata. ¡Ja, ja, ja! ¡No, vea, no! ¡Campión romántica! Y yo iba a presentar una noche en... Ay, ¿cómo se llamaba el patio ese? En casa de Silvano, atrás, que hacían unas actuaciones y yo estaba con Enriquito Bueno. A los dos nos tocaba presentar. Y había un coma candela que se llamaba... Suyinka. Suyinka. Y Enrique me dice, dilo tú por favor, que se me va a olvidar el Suyinka. Enrique, Suyinka, repítelo. No que lo hagas tú, que se me va a olvidar. Llega el momento de presentar. Y ahora, con ustedes, un momento súper esterar, señores. ¡Aplausos para Suyama! ¡Ja, ja, ja, ja! El tipo era comer candela y dijo, Suyama. Suyama. ¿Ya? Suyama. Y dice, dice Enrique, Suyama no, Suyinka. Enrique se acordó, Enriquito se acordó. Y ya, Suyama. No, yo tengo problema con la gente. Mira, eso, a ti, a ti se los metió la verdad. ¿Has sucedido hace muchos años? Había una cosa que se llamó Montelindo, Montelindo, Limpio y Velasco, 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 yo no me acuerdo. Era una cosa, yo estaba en Montel... Y un Velasco ahí. En Velasco ahí. Yo estaba, yo estaba... Imagínate, cuando ellos estaban todos los ritmos en Mozambique, el Jompier, no sé qué, no sé cuándo, todo el mundo recoge. Y yo presento... A ver, yo presento a... La orquesta... La orquesta... Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento. La orquesta... Espérate un momento. Decía que Jamie está hablando y yo no puedo hacer la orquesta. ¡Ya! 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 Estaba yo ahí presentando Y ahora quiero presentarle A Una orquesta maravillosa Y que es la orquesta América Con su ritmo jumpy Los bailarines, fulano vengana Y chingrano vengana Y los cantantes Fulano, bajo la dirección de Yo te diría, haber dicho El maestro, un matrazo De la música, Ninón Mondeja Pero era para Que yo tenía que decir Y tenía 20 años Que digo, Ninón Sevilla Ninón Sevilla Acabé Bueno, ese señor El maestro Mondeja Estuvo mucho tiempo sin hablarlo Mucho, mucho tiempo Estaba conmigo Como pensó que yo Estaba hablando Lo mismo fue la equivocación Claro, una donna se me ha parecido Mira cómo se ríe En una equivocación A cualquiera la pasa La A por la O No es tan grave Como Ninón Sevilla Ni Nón Mondeja Silvana Silvana Di Lorenzo Silvana Di Lorenzo En Polinesios El día 28 Ahí va a estar Oye Pronto va a estar por acá Con Rudy y la escala Va a estar por acá Pero es una época Que hay muchas personas Que están hechas Que estoy segura Que recuerdan perfectamente bien Seguro que sí Entonces no te ríe No ¿Qué pasa? Lo siento No sé por qué me ha atarrizado Bueno A ver mi vida Esos ataques Son lo peor del mundo Eso es lo peor Mira no te pases En la otra mascarilla Por favor En el medio del escenario Bueno Y si usted quiere Un buen salón de belleza Ahí está Luz en Olga Nicole Salón Yo fui la semana pasada Me fui con Jan Con Gé Tienen un barbero genial Que hace cortes A Mauri A Mauri Que hace cortes con tijeras Y es genial Ahí estuvo Jan Jan Por favor No me van a reír Jan Eire Ay Dios mío Pero que esto Que ya aquí Abre Sí Que hablen vivo aquí Para enterarnos Yo me hice Un tratamiento De hidratación Para el pelo Esto es lo peor Que va a pasar Bueno La prueba De O sea Y ustedes La han visto aquí Muchísimas veces Es Jenny Nuestra dominicana Que no está aquí hoy Mira En Olga Nicole Salón Permiso Qué cosa más grande Mira Las iluminaciones Con Colorimetría O sea No te afecta Para nada El cabello Con vitaminas Con vitaminas Minerales Sin bleach Sin aquella Aquella cosa fuerte Que Sin Sin azufre Entonces Olga Nicole Ha estado por aquí Muchísimas veces Ha dado cursos Que te dé Colimetría Ahora viene otro En septiembre En fin De verdad Que es una Dominicana En un salón En un salón Donde el cabello Lo tratan Como si fuera ¿Qué te puedo decir? El corazón Honestamente Porque te lo tratan Con mucho cariño Y tienen los mejores productos Para que tu cabello No sufra Eso es Olga Nicole Salón Atención Atención a los cámaras Tienen que prepararse Porque cualquier ataque de risa Que le dé Hay que ver El cámara Hace la silencio No se miren 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 En serio Que yo me hice Un procedimiento Para la hidratación Del pelo Y ha sido genial Voy por otros procedimientos Más con luz Así que los mantengo El tanto Porque me encantan Me encantan En un salón Un súper acogedor Inmenso Así que ya saben Tengo Estoy teniendo problemas Nuevamente con esto ¿Tienes problemas? Sí Hace rato estoy diciendo Si usted quiere Comprar una casa O si quiere vender Una casa Que tiene Casa de María Carla Llamar a quien Ahí está 786-312-7682 Y 786-312-3240 Ahí pueden Vender tu casa Puedes Comprar Una casa nueva Pero si tú quieres Vender tu casa Y no sabes Qué hacer No te preocupes Tú los llamas a ellos Hacen un screen Ahora mismo Los puedes llamar Y ellos te hacen Un estudio Totalmente gratis De la casa Y la ponen En venta También puedes Hacer una compra De tu casa Porque trabajan Con las mejores Compañías De títulos Y los mejores Prestamistas Ahí está Casa nueva Y también Las casas En preconstrucción Que salen Un precio Espectacularmente Bueno Y no todo el mundo Tiene eso Así mismo es Y si quieres Un buen doctor Primario Ahí está Mi doctor 954-251-1175 Es un doctor Es un doctor Con más de 20 años De experiencia Tiene una relación Con sus pacientes Que es única Porque es muy profesional Así que yo estoy feliz Con mi doctor Primario Que es el doctor Ronoel Peña Albert Ahí está El número 954-251-1175 Una persona Encantadora Encantadora De verdad Yo De verdad Cuando yo lo conocí Quedé muerta Heidy y Eddy Miren Ustedes tienen No pueden dormir bien Ay un momentico Un momentico Por favor Eduardo Antonio Está en el chat Papotico Un beso 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 Papotico Papotico Cántale agua Papotico Sí Eduardo Antonio Ay ni se respeta Señores Porque es el vivo De donde De placenta De placenta Ay Eduardo De los de De placenta De placenta De placenta Heidy, Eddie y Eddy Ustedes tienen un buen colchón De verdad Buen colchón Sí Ok Perfecto Pero las personas Que sientan Que no están miendo En un buen colchón Para eso está Euroconfort Eso es muy importante De verdad Eso es muy No En cualquier país Fue lo primero Que compramos nosotros Aunque no trabajes tanto Perdón Tirarte en la cama En un colchón Eso no tiene Eso no tiene comparación Con nada El cuerpo necesita descansar En colchones Están hechos para eso Para que tu cuerpo repose Para que descanse Y esos son los colchones De Euroconfort Tú lo sabes Sí señor Mi colchón es de Euroconfort Yo te invito A que vayas a la tienda Para que tú pruebes Los colchones Y además Si dices Que lo viste acá En la casa de Maca Tienes el 20% De descuento Ahí está La dirección Está en el 8680 Y Bear Road En ese shopping Que hay ahí Ahí van a encontrar A Euroconfort Vaya para allá 5, 6, 7, 7, 0, 0, 26 Tú sabes que voy a ir Ahora cuando venga a mi hija Te van a encantar Te van a encantar Voy a ir Te van a encantar Y recuerden Muy importante Ustedes dicen Que lo vieron A que lo vio acá En la casa de Maca Que tiene el 20% De descuento Es importante Un buen colchón Sí, sí Es importante También un buen descuento También También Mira Quería Quería Dice Zulet Cruz Hola Maca ¿Qué día te presentas En el teatro? Pues Este fin de semana Ay sí No hemos dicho nada Este fin de semana Está Dianely Está Alexis Valdés Está Verónica López Vladimir Escudero Y yo Y esta servidor Viernes, sábado y domingo Viernes y sábado Ocho de la noche En el teatro Trail Y domingo 5 de la tarde La otra mascarilla Mire señores Hay que relajarse Hay que divertirse Hay que reírse No la vi por ti No Tienen que regresar Tienen que regresar Tienen que regresar Sí, claro Es lo bueno que tiene esta obra Que puedes ir Pero es que la puedes ver No una vez Dos veces Tres veces De verdad Sí Porque está muy buena Hay muchas personas que repiten Muchas personas repiten Porque el tema Es que todas las obras de Alexis Tienen esa magia Todo el mundo De verdad que la función Pero nadie sabía Nadie sabía Que Fue algo que se dio Que se dio O sea Nosotros los actores Que estábamos haciendo Esa noche Sabíamos que Willy Iba a estar ahí Porque Alexis lo invitó Entró por el camerino Y ya Bueno o sea O sea Willy Chirino Se sienta La obra Como tú te sientas Sí La obra Pero después que se acabó La cantidad de personas Que empezaron a aparecer Que conocíamos Fue una cosa muy Fueron mucha gente Mucha gente Ustedes decían En serio Toda esta gente Estaba ahí Pero fue una función Muy buena Todas son muy buenas Todas las funciones Son muy buenas Todas las funciones Tienen su magia Vayan al Teatro Trail Viernes, sábado O domingo El día que usted elija El domingo a las 5 Para que vean Una buena obra Y Y se rían un rato Mucho Y aprendan Y aprendan Y piensen Y porque tiene su gran mensaje La obra también Claro que sí De eso se trata De eso se trata Sí señor No, no La obra está Yo la disfruté muchísimo Y tengo que ir a verla Pues nos esperamos allá Viernes y sábado 8 de la noche Y domingo 5 de la tarde En el Teatro Trail Heidi ¿Qué le dirías tú Ahora mismo A esta foto Que va a aparecer ahí? Ay Dios Ay Es tu abuelita Tantas cosas Tantas cosas Ella Tengo que Porque Yo tengo Cuando me emociono No puedo hablar No sé Se me tranca la garganta Y no puedo hablar Mi abuela Mi abuela fue Todo en mi vida Mi abuela Me crió Desde pequeña O sea Fue la persona Que siempre apoyó A mi mamá Esto viene De generación En generación En nuestra familia Y Me trataba Me trataba con un amor Y un cariño Y siempre vivió Muy, muy, muy Orgullosa de mí Y el dolor Más grande Que tengo mi vida Que no conoció Galilea Murió Seis meses Antes Ella tenía Mucha Ilusión Con 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 mi embarazo Pero no llegó Conocer Faleció Antes Aunque yo sé Que está ahí El estrella Más brillante Que es en el cielo Cuidándonos Y protegiéndonos Siempre Y acompañándonos En cada cosa Que sucede En nuestras vidas Siendo siempre El dolor De que No conoció A la niña Y no la pudo ver Entiendo Pero Fui muy privilegiada De haberla conocido Y de De haber Vivido tantos momentos Lindos a su lado Eso es lo que me queda Ya Michelle Lo estaba contando Que él conoció A tu abuela Dice que Que él Que él Iba Al policlínico ¿No? Y que Y que ella siempre Hablaba con él Ella se pasaba Todo el tiempo Sentadita en el portal Era una persona Muy sociable Le gustaba Conversar mucho Yo cuando salía Con ella Le decía Au No vamos a llegar No te voy a parar Cada vez que vea Algo Se paraba Ay mía Cómo tú estás Todo bien De lo mejor Con mis achaques Tú sabes Tengo que mover la pierna Ahora voy para la esquina Que voy a Entonces le contaba La vida A todo el mundo Le encantaba conversar Pero yo disfrutaba mucho 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 Su presencia Su cariño Su amor Todo Era una persona Con un corazón Inmenso Y nada Me duele mucho Que no haya podido llegar Se puso muy simpática Porque empezó A tener demencia Y se le olvidaban Cosas Por ejemplo Ella llegaba Yo llegaba De la calle Le daba un beso Au Llegué Subía la escalera Y cuando bajaba Me decía Ey Descaradita Porque tú habías llegado Y no me habías saludado Y yo me reía mucho Nos reíamos mucho Y nada Murió Pero siempre sacó Todo de mí Nunca O sea Yo tenía mucho miedo De que no se acordara de mí Y Y esa fue una de las cosas Que Que siempre recordó Que yo existía Y eso me Me hace muy feliz Qué bonito Edith Qué le dirías A este niño Que va a aparecer Qué le dirías tú Ahora A ese niño Este soy yo Este soy yo Madre Imagínate tú Que no se equivocara En tantas cosas Que me equivoqué Pero bueno Son parte de la vida Yo creo que Aprender de los errores Es algo Es algo Que te hace crecer Le diría Que cuando viera Punto G Si vamos a hacer reír A los errores Porque ya está bueno Que fuera para La Habana Que no esperara 2016 Que buscara a esta personita Antes Y que Que le dijera Que no fuera tan miedoso Como fui yo Nada Eso Eso Que aprendiera cada día Que aprendiera cada día De cada persona Si sea un mensaje positivo O negativo Se aprende todo De todo se aprende Sí señor Bueno Nosotros tenemos Muchas Personas Que nos ayudan Espérate Ay 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 Cuidado Si 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 Sabes Esto es uno De los De los Esto no Es una entrevista Porque esto es como Una compartición Si Entre personas amenas Una de las cosas Que yo agradezco De De haber conocido A Heidi Es que ella me ha hecho parte De este mundo tan lindo Si Que yo no tenía Sabes Yo tenía Yo tengo muchos amigos Muchas personas Que me quieren Que yo quiero Que doy la vida Por el Pedro Muchas familias También Pero Pero esto Que Heidi Tiene Sabes Que tienen ustedes Yo no lo tenía Sabes Entonces Me hacía falta Él no conocía El mundo de los actores Yo le decía Cuando conozcas A todos mis colegas Te vas a morir Te vas a morir Serio Es un ambiente Es un ambiente Bien sano Deja que los conozcas Conoció a Barbara Conoció a Taimino Conoció a Yanely Conoció a Ali Conoció a todos A Leo Benite A la Vina Randa Son tantos Y me decía Esto es impresionante O sea Es una energía De verdad Con buenos amigos De verdad Los grados de alcohol Del ciento y pico por ciento Eran las personas Sabes En las que tú podías Fallar Y ellos Te van a ayudar En los momentos más difíciles Eso es lo más importante Que uno tiene que tener En la vida Personas que Que cuando falles Te digan la verdad Te digan la realidad En la cara Pero te ayuden A salir de eso Y eso es lo que De verdad Una de las cosas Que le agradezco a Heidi De verdad Es que me ha hecho Parte de su mundo Gracias De verdad Miren Te digas un besito Donde más te gusta Por acá Están Estos jabones Que los hace Belki Este es de leche De cabra Uff Ay Dios mío Afrodita Este Y este Es de miel Este Los hace Belki Usted puede Llamar al número Que está en pantalla Este es para Eddie 7863165636 Puedes hacer También tu pedido De De púrcuma De café De chocolate De diferentes diseños Lo que usted quiera Ahí los tiene Belki 7863165636 Se los intercambian Tú la bañas Con el de miel Ella te baña Con el de miel Y estas Son unas velas Que son 100% Orgánicas Estas son cortesía De France Life Mira Esta que rica Todas Todas son muy ricas Todas son aromáticas Todos estos regalos Son para mí Pero a mí también Le vas a quitar Bueno es que viven juntos Los van a disfrutar Una casa con un buen odor Es una casa Una buena Y esta Otra que Esta es de madera Mira que rica también Ese es el olor Que me gusta a mí Pues ahí tiene Esta sabe Es cosa Estas velas Son cortesías De France Life Usted también puede Llamar Al 786 650 6768 Y puedes hacer Tu pedido De estas velitas Unas más grandes De cestas Y personalizar Un regalo Gracias a Y lo puedes seguir En Instagram Que ellos publican Todo lo nuevo Que hacen Todas las velas Que tienen Es una maravilla Son orgánicas Son orgánicas 100% orgánicas Son riquísimas Y esta Voy a empezar Por Heidi Es cortesía De Neya Crafting Que yo siempre les digo Si ustedes quieren Personalizar Un t-shirt Una gorra Una jarra Un cover de teléfono Lo que usted quiera Ahí está Neya Crafting Este es el número 786 420 1205 También la puede seguir En Instagram Para que veas Todo lo que hace Para fiestas Muy bonito Y es súper creativa Este es el tuyo Ay mi madre Que cosa tan linda Dios mío Me morí Y este Acabo de morir Es el de Eddy Ay que cosa tan linda Mira papá Vaya con tus 100k ahí Este es el de Eddy Así que muchísimas gracias Una vez más A Neya Crafting Gracias de todo corazón A todos A todos Y sobre todo Bueno por supuesto A ustedes Que nos han hecho tan felices Que nos han regalado Este espacio Este momento Que necesitábamos también Porque uno a veces Necesita estar Con buenos amigos Y descompresionar Y tomarse una copa de vino Y conversar Y hablar Un jugo Un jugo Un jugo Gracias a todos Por estos regalos Gracias por las velitas Por los jabones Y por las arritas Muchas gracias A ustedes por venir Mami me alcanzan Por favor los marcadores Yo creo que podrías Voy llamar a Galilea Claro Voy a llamar a Galilea Venga Galilea con Irene Pero ella debe estar Hecho un desastre Esta hora No Se estaba dando Un brinco Y todo Pero si ella Ella es una Claro Escojan un momentito De la pared Y escriban Lo que quieran Y llama a Galilea Que seguro viene Irene Gali Ven acá Gali Ven acá Hola Gali Hola Gali Mira Él me está preguntando Por ti ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te vas De la escuela Nueva Gali? Bien Solo que no entiendo nada Solo que no entiendo nada No te preocupes No te preocupes No te preocupes Muy pronto Ok No te estreses por eso No te preocupes De que ya me quedas Estudiendo ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí Mucho ¿Te gusta estar aquí? Es fácil No te quiero oír No te quiero oír No te vas No te vas Sí Mira Mira Hola 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 Mira Mira Llegó 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 Ay Llegó Ay Que cosa manté Amaya Mira 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 Él salió a cuento Que Galilea Hacía Galileo Por lo que no Hacía Nada Un placer Hola Mira Mira Esta es la mamá De Galilea Sí Sí Es la mamá De Galilea ¿Cómo que no? ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? Jugando A la banda Él estaba jugando con Gali Sí Estaba jugando con Gali Estaba jugando con Gali Eso es para Heidi Para que firme la pared Dale Dale Para que Heidi No Para que Heidi firme la pared Vamos allá No, no, no Ven 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 con mamá Ven Ven con mami Ven con mami Bueno Ten cuidado con los micrófonos Allá abajo A ver Gali Qué grande Oye Muchas gracias a todas las personas Que han estado conectadas En Facebook y en Youtube Gracias por todos los mensajes Tan bonitos Invito a Heidi y a Eddie Para que se tomen un tiempo Y les puedan leer todo Porque son muchísimos mensajes Habían muchas, muchas personas conectadas Disfrutando de esta descarga Porque aquí hubo una descarga divina Entre amigos La hemos pasado súper bien Yo sé que ustedes también Han disfrutado de la entrevista Como nosotros Así que muchísimas gracias Por estar ahí Y gracias Gracias a ustedes De verdad Por venir Ahí está Heidi Firmando A ver Hola Irene A ver A ver A ver ¿Qué quieres ver? Él quiere ver todo A ver Vamos a poner esto por aquí Mi chicha ¿Qué firmas? A tosamos la pared Qué linda Hola mamá Hola mi amor Hola Dios mío Mira Mira Saluda a la cámara Dile hola ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad un poquito? Sí O es el corte de pelo También puede ser el corte de pelo Hola 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 Mira Mira dile buenas noches Hola Hola Ay Dios Qué bueno Sacó los ojos de la abuela Sí señor Dicen ahí estamos viendo toda tu información Pero para que las personas sepan un poquito más Vírate a cámara In a home to you Fotografías Eventos Baby shower Embarazadas Modelos Fotos espectaculares Es una artista Nuestra querida Giselle Yo soy testigo de esas fotos Me encanta Me encanta Oígame Oíste Giselle Oíste Giselle Con unas fotos familiares ¿Verdad Gali? Qué linda Estoy en el medio Y la pueden llamar La pueden llamar al 786-675-1876 Háganle un screenshot Arriba Giselle Eres tú Espérate que no me llevo Llámeme Mira Y en la cocina está la tía Suji Nuestra tía Suri Que también la pueden llamar para sus fotos Ahí está 786-675-1876 3-0-8-0-9-0-5 ¿Verdad? Suri es la que me ha hecho Todas las fotos Desde mi baby shower Así que Ahí está También su Instagram En el 786-3-0-8-0-9-0-5 A ver Ese sí a Suji Hola 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 Ok Vamos a ver Yo Y mamá Ay A ver Vamos Vamos a leer Espérate Espérate Vamos a leer lo que escribieron A ver Gracias por Bueno La mía Yo puedo traducirte lo que voy a decir Por favor Dice Gracias por marcar un momento En la vida de cada invitado En la mía más que especial Entonces pinta ¡Qué dije! Y el leo ¡Qué bonito! El mío fue sencillo Los amo Feliz de estar como en casa Los amo Muchas gracias a los dos De verdad que sí Gracias Gracias a todas las personas que han estado conectadas Gracias otra vez A Heidi y a Eddie Por estar aquí Y antes de ahí no les recomiendo Clean Maker Service Si usted quiere Personas que vayan al detalle De su limpieza Ahí está 586-757-0132 Nos vemos el martes Pintame los labios María Píntame Cuando conoce a María María era muy graciosita Y ahora que ya no se pinta Ya no luce tan bonita María Píntame los labios María Oye pero píntate los labios María Píntate los labios María Píntame Oye ¿Qué es lo que pasa María? Que ha sufrido desengaño Y al transcurrir de los años Ya no luce tan bonita María Píntate los labios María Píntate ¿Cómo dice el coloro? Píntame los labios María Píntate Ay pero que píntate Píntate los labios María Ay píntate Ay pero que rico Píntate los labios María Píntate Como dice mi color Píntate Ay solamente Píntate Pero píntate los labios Píntate Para bailar este son Píntate Ay María te canto Píntate Corriendo el corazón Píntate Los labios María Píntate Ay pero que rico Píntate Los labios María Píntate Como dice Píntate los labios María Píntate ¿Cómo se dice? Píntate los labios María Píntate 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 el transporte comidas juegos talleres y fiesta con música en vivo los artistas que ustedes conocen usted tranquilo que ellos están como en casa recogimos en hallalía miami lakes miami beach y ahora también en weston pembro pais y viramar como en casa mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares residencias naturalización y visas de negocios bienvenidos a la casa de maca hoy con un invitado muy especial bx power si te gusta estar en forma mientras disfrutas de tu familia bx power es para que tu cuerpo se mueva con las vibraciones de bx power úsala en tu lugar favorito dentro o fuera de la casa fortalece tus articulaciones y tonifica tu piel mejora la circulación y elimina la retención de líquidos con sólo 10 minutos al día es suficiente que alivia los dolores musculares articulares y te llena de energía y vitalidad bx power es la plataforma vibratoria número uno del mercado con garantía de por vida fácil de usar y de guardar marca el número que está en pantalla y ordene la combinación perfecta para su salud y bienestar la plataforma vibratoria y el masajeador vibratorio de bx power ambos por un precio un disfrute de un delicioso masaje en la comodidad de tu hogar si quieres vivir saludable y estar en familia bx power es para ti y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.